Ya que somos Virgo, verá, el 16 de septiembre. Ay, yo no sé ni cómo está esta cámara, la verdad. La verdad. Ay, ya, ahora ya le moví demasiado. Sí, verano. Ay, ya, como pueden ver, a veces me agarra el virus del perfeccionismo, ¿no? Ahora ya quedó muy baja. A ver, ahora quedó muy alta. Bueno, espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Gracias a Tata Dios y a nuestra madre Cuatlicue, que, pues, no, no tengo de qué quejarme. Otra vez. Ay, es que la transmisión está bien, bien, este, retrasada mentalmente. A ver si ahorita... Como cinco minutos de... Ay, espero que estén bien. Yo estoy muy bien. Gracias a Tata. Ay, estaba bien la cámara y la moví. Es que le digo, estoy viendo aquí... Ay, es que no deberá ver ahí. Debo de ver acá mejor. Sí, esta de acá. Ay, qué, qué... Qué lata con... Con el Face, ¿no? Una lata con el Face. Bueno, ahí quede ya más o menos entrada. Ay, Dios mío. Con sus... Con sus títulos, ¿no? Amlo sorprende a todo México. Dice RH. ¿Se preguntará esa foto tan rara que pusimos ahora qué significa? A ver, vamos a escuchar. A ver si escucha, porque... No se está tan bajito. Quizás muchos se preguntarán esa foto tan rara que pusimos ahora qué significa. El título también está algo extraño. Andrés Manuel López Obrador sorprende a México. La verdad es que las informaciones que se han suscitado en los últimos días, ayer y hoy, son fantásticas, sin lugar a dudas. Y ponen muy enojados a la extrema derecha de nuestro país. Acusan a Andrés Manuel López Obrador de incluir en HBO para atacar a Chumel Torres. Acusan a Andrés Manuel López Obrador en Facebook para incluir en elecciones. Acusan a Andrés Manuel López Obrador evidentemente parece el poderoso utano para la derrotada oposición de nuestro país. En fin, de esto y de otras cosas estaremos hablando en esta asamblea informativa. Misterio. Mucho misterio. Ya cayó. Oh, my God. Hola, amigo. Saludos. Te abrazo. Gracias. Bueno, luego le checamos a ver qué dice, ¿no? Porque vamos a empezar. Miren. Me siento mortificada. Me siento bastante mortificada porque yo no estoy calificada para hablar de estos temas. Y de hecho, pues, o sea, yo no soy, ¿verdad, quién para, para andar hablando de, de cosas que, pues, este, pues, más bien soy parte. Yo soy parte nada más con, con mi, con mi, con mi fenotipo, así de, de mulata o como de mestiza, como se quieran llamar para disasociarse de la negritud. Era, pues, no estoy yo calificada, pero, bueno, ya tengo tiempo, ¿no?, de que, de que, pues, nomás digo, ay, Diosito, ¿cuándo?, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, te digo, México, un país que, que a veces está en la vanguardia en todas las ideologías, ¿no? Como el feminismo, como la interseccionalidad, como la, este, como todas esas cosas, ¿no? O sea, yo no, te digo, no me explico, ¿verdad? Digo, sí me explico, ¿no?, porque, pues, es muy estratégico, ¿verdad? El momento que nos unan, nos unamos con los afroamericanos, con nuestros hermanos y hermanas afroamericanas, pues, este, en ese momento, se acaba, ¿verdad?, el imperialismo. En ese momento, este... Wow, aquí los fascistas andan en chinga. Te digo, este, bueno, en todos lados, en todos lados, no más que en México, pues, o sea, seguimos teniendo una imagen demasiado positiva, ¿no?, de los europeos. Y, como me dicen, pero es que no son europeos, son gringos, son, son los mismos, por favor, son los mismos allá de, de, el Pedregal, son los mismos de, de Monterrey, de Guadalajara, son los mismos. Son los mismos, o sea, es, es una, la, la blancura, es como una carta, como una, con una membresía, una membresía de un club muy exclusivo. Un club muy exclusivo, ¿verdad?, en todo el mundo, en todo el mundo, te digo, yo he andado, pues, o sea, con mis hermanas, transexuales, afroamericanas, o afrodescendientes, indígenas, ¿verdad?, y pues, así, en, en la misma mesa, en el, o sea, un trato totalmente diferente, ¿no?, o me quieren dar la cuenta a mí, la más jodida de todas, ¿no?, o creen que yo sepo algo de, 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 se, sepo, se, se, se algo de, de, ¿cómo se dice?, de, no sé qué, bueno, pues, sí lo sé, sí sé cosas, pero no en el sentido que ellos creen, ¿no?, que, 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 que creen que yo soy la que tengo títulos de universidades, y muchas, muchas veces ando con ellas, ellas son las que sí tienen títulos, tienen maestrías, tienen todo, y las tratan como, como si no, ¿verdad?, este, no fueran seres humanos, una realidad, ¿verdad?, como nos han, acondicionado la mente, ¿verdad?, como esos perritos, ¿no?, de que, como se dice, los entrenan, nada más a veces con una señal, ya, el perrito ya, hace la pirueta, o lo que sea, ¿no?, una cosa que quizás, ¿verdad?, el perro, pues, obviamente no se da cuenta, ¿no?, de que es un acondicionamiento, ¿no?, como, como a la, a los delfines, ¿verdad?, saben que si hacen tal gracia, pues, le van a dar pescado, le van a dar alimento, así es que esas criaturas, ¿verdad?, digo, ¿verdad?, una siente lástima, pero no sentimos lástima por nosotras, mismas, o nuestra gente, nos sentimos lástima, como nos han, acondicionado, nada más, ¿verdad?, al escuchar un nombre, o al ver cierto, fenotipo, ya, inmediatamente, ya, este, bajamos la retaguardia, digo, bajamos la guardia, la retaguardia, ay, Dios mío, este, ¿verdad?, sí, gente que me confía hasta a sus criaturas, sin conocerme, ¿ustedes creen que si yo fuera negra, así, o con un fenotipo, pues, africoide? No, si andan con las pinches carteras, así, me dan ganas hasta de robarles, ¿pa' qué?, te digo, sin ninguna, ¿cómo se dice cosa?, te digo, nada más porque tengo esta nariz, te digo, tengo una, una amiga, no amiga, pero, ella es colombiana, y tiene una nariz parecida a la mía, si recta, dice que por esa nariz, o sea, la han dejado ir, ¿verdad?, en la corte, ¿verdad?, le deshacen los cargos, te digo, y que le dicen que está muy bonita, es una realidad que, digo, no, no tiene justificación, no tiene justificación, te digo, yo a veces hasta, hasta para hablar de esas cosas, ¿verdad?, pues, son, son cosas realmente, realmente, ah, indignantes, indignantes, o sea, o sea, bueno, yo ahorré, yo ahorré todo mi dinero para comprar este apartamento, pero no soy la única que ha ahorrado, ¿verdad?, pero si hay, por, por a mí, por una de mí, una de yo, que me, que me vendieron el apartamento, hay miles que son consideradas indeseables, hasta en nuestros propios edificios, ¿verdad?, ahí se ve mucho en Los Ángeles, me dan muchas quejas allá de Los Ángeles, de Miami, pues, ya no se diga, ¿no?, este, de Texas, toda nuestra gente mexicana, se, se portan muy mal, se portan demasiado mal, sobre todo en Los Ángeles, toda la gente de Michoacán, de Jalisco, donde soy yo, o sea, una desgracia, hasta acá te llegan las quejas, por favor, por favor, o sea, digo, una cosa que te digo, vergonzosa, y a la vez que te da rabia, porque no, no es que hiciste, un mérito, no es que realmente te lo ganaste, simplemente naciste con piel pálida, ¿verdad?, ¿cuántas de nosotras y cuántos de ustedes no tienen, verá?, hermanos o hermanas morenas, negras, ¿verdad?, porque moreno, morena quiere decir negra, o negro, ¿verdad?, igual que moro, decían moros, ¿verdad?, decían pardos, decían esto, decían para despistar, para despistar, ay, ahora les decimos morenos, ¿verdad?, que supuestamente para que no nos entiendan, así esa calaña, ¿no?, creo que no lo van a entender, digo, pues, o sea, ese es el lenguaje, digo, los españoles nos llamaban morenas, para que, ¿cómo se dice?, nos siento creer que no éramos negras, ¿no?, pero es lo mismo, se burlaban de nosotras, pues, es su idioma, imagínate, pues, en mi idioma yo te albureo y todo, y tú te quedas, ¿verdad?, digo, quiero escuchar un poquito al diputado Fernández Noroña, porque fue uno de los casos que me llamó demasiado la atención, porque él es un hombre súper, súper, o sea, como dicen allá en Guadalajara, súper, súper, leído y escribido, viajado, ¿verdad?, y no, porque se fuma un churro, ¿no?, ese señor ha viajado, pregúntale a dónde no ha ido, pregúntenle a dónde no ha ido, es una conversación que se acaba, sí, ¿verdad?, es que, ay, ya está un calambre, con yo tanto tiempo sentada en esta chesilla, este, y aparte que no, es decir, con una almohada, otra almohada, a ver si, ok, aquí como que, anyway, focus, bro, focus, y digo, no me siento a gusto, no me siento a gusto, ¿verdad?, debemos, ¿verdad?, mi sueño ha sido, ¿verdad?, este, prestar, prestarme, ¿verdad?, para cualquiera persona que quiera, verdad?, ¿verdad?, de, de la, de la, ¿cómo se dice?, de la diáspora africana en nuestro país, en cualquier lado, ¿verdad?, a los afromexicanos y mexicanas, a nuestros pueblos originarios, naciones indígenas, ¿verdad?, para que, pues, bueno, quien quiera, ¿verdad?, pero no, 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 o sea, no se dejan, no se dejan, porque esa es otra de las cosas, ¿no?, de que, si es un blanco, no hay problema, no hay problema, o sea, yo, acá veo, digo, que, wow, o sea, a sus propios hermanos, te digo, wow, o sea, se expresan que te quedas, digo, ahí sí que sacamos, ¿verdad?, sacamos una lupa, una lupa para vernos las unas a las otras, para verse entre ustedes, y ustedes andan con una lupa, a ver, no, ahí, ahí, ahí le hiciste mal, ahí, ahí no está bien, ahí, te digo, y puro, puro, verdad?, este, crítica, este, que a veces sí es constructiva, y esa es la otra parte de la ecuación, ¿no?, es la otra parte de la ecuación, que, que, como se dice, que no queremos aceptar crítica, yo les digo, fíjense, las corporaciones y las celebridades pagan millones de dólares al año, millones, en estudios de mercado, en estudios de opinión, en estudio de imagen, en estudio de, de, de cómo se dice, de todas esas cosas, en cuáles estoy, a ver, a ver, si, te digo, ¿por qué?, es una cosa valiosísima, valiosísima, a mí se me da una crítica, realmente, que sea crítica, que no sea, te digo, perrear, que no sea tijerear, que no sea, te digo, descalificar, nomás por descalificar, ¿no?, ¿verdad?, y te digo, oye, oye, digo, yo agradezco, yo agradezco, ¿verdad?, digo, y, y, pues, la tengo en cuenta, aunque, pues, no es fácil a veces de cambiar, ¿verdad?, los, los hábitos, a veces, este, nerviosos, ¿verdad?, cosas de esas, pero, pero, o sea, yo sé que eso vale, eso vale dinero, su opinión, cada que se ponen ahí a escribir obscenidades y todo eso, eso cuesta dinero, mucho dinero, el PRIAM, todo ahí, el PAN, el PRI, el movimiento, como dice, rascuache, que le dicen, ahí, este, todos esos, pues, se dedican a leer todas las respuestas, aunque crean que no, ellos están viendo, a ver, a ver, a ver si van bien o se detienen, ellos sí se informan, muchas veces a cada minuto, pero claro, pues, como están, están en el lado equivocado de la historia, como decimos, están como, están con, con la maldad, y la maldad no, no prospera por sí sola, tienen que engañar, por eso les cuesta mucho trabajo, fíjense nada más en lo que llevamos, lo que llevamos, ¿verdad?, en, en, en el gobierno, digo, en el gobierno, porque yo sí, yo no soy como esas periodistas y periodistas que, que, como se dicen, no, yo no soy de la cuarta transformación, yo no soy, yo soy periodista, te digo, hay que guardar muy bien todos esos nombres, porque Dios no lo quiera, que nos pase algo, ¿verdad?, hay que, que no se quejen, que no se quejen, ¿verdad?, porque eso, todas las sanciones que nos van a, que nos quieren imponer, ya nos quieren imponer sanciones económicas, esos van a afectar a los escuálidos, y también a nosotras, las chairas, las nacas, las morenakas, a todos, a los morenakos, a todo mundo va a afectar por igual, ¿verdad?, este, hasta la cúpula, hasta lo desde la cúpula, a veces los también les afecta, te digo, este, ya hemos visto, ¿verdad?, Irán, Venezuela, que son uno de los países, Cuba, de los países más castigados, ¿verdad?, por, por los blancos, por los blancos, porque eso es lo que estaba hablando del racismo, ¿verdad?, es como se dice, como se ha normalizado el poder en los blancos, lo vemos como algo normal, ¿verdad?, un blanco, una blanca dando órdenes, lo que sea, digo, yo a veces hasta me quedo fría, o sea, a veces yo he dicho algo en algún espacio, y la gente le digo, oye, yo no soy nadie, digo, o sea, o sea, pero, pero como ya con el fenotipo, era como con la nariz y eso, o sea, como que la gente ya me dice, ay, no, pues si usted sabe, ay, saludos, ¿cómo están?, ¿alguien entró?, saludos, hagan preguntas, lo que sea, aprovechen, le digo, este es un tema, como vuelvo a decir, que no me corresponde hablar, ¿verdad?, que ya llevo ya algunos años en nuestro país, y pues ya llevo más de 10 años en los esclavos unidos, bueno, llevo más de 30 años viviendo acá, pero en los últimos 10 años me, me, este, me he concentrado, pues, en, en, como se dicen, denunciar todos estos atropellos, ¿verdad?, este, que parecen a veces pendejos, ¿verdad?, que dicen, ay, tú de todo te quejas, no, 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 no es eso, ¿verdad?, estaba viendo ahorita del buzón ciudadano que volvió a invitar a este señor, un argentino nacionalizado mexicano, y pues ahí diciéndonos que, que el apartheid es un término africano, es de África, o sea, estamos hablando de un catedrático de los que ustedes, o sea, eso no es un error, yo no creo que eso sea un error, si lo dijera a cualquier otra persona, pues yo diría, bueno, se le salió, ¿verdad?, ¿verdad?, el apartheid, pues, con ese nombre, ¿verdad?, pasó en, en, en África, pero sin ese nombre sigue pasando en todos lados, ¿verdad?, ya ahora ya no tienen que ponerle letreros a los baños y a los bebederos, ¿no?, que estos nada más son para, para la gente de color, ¿no?, porque así nos dicen de color, ¿verdad?, y para los blancos, ¿verdad?, este, ya no tienen que hacer eso, ya automáticamente sabemos, o sea, que donde, como ellos nos dicen, no pertenecemos, ¿verdad?, yo, yo ya no más veo que tienen una bandera gringa, ¿verdad?, y digo, no, pues yo ya, ya no, ¿verdad?, y de hecho, fíjate que hay cuentas, hay un, creo que es de Jalisco, que vive acá en Estados Unidos y puso la bandera gringa en, en su, en su cuenta de Twitter, eso, eso te digo, cuidado, cuidado, no podemos servir a dos amos, ¿verdad?, ese trapo está, pero empapado de sangre de nuestros ancestros, de independencia, que no se corresponde con sus principios de democracia, de libertad, de igualdad, fíjense, estudiamos en Trinidad, les he contado, y ahí en el Museo de la Ciudad, es una casa hermosa, son casas de dueños de haciendas azucareras que tenían esclavos negros, entonces el museo tiene una, un dibujo perfectamente diseñado de cómo traían a los esclavos acostados, lo he platicado aquí, este, con maderas, ¿no?, con cepos, pies y manos acostados, ahí semeaban y se zurraban, están toda la travesía, ahí moría más de uno, mal alimentados, maltratados, y luego llegan y los vendían como si fueran animales, o sea, eso siguió hasta muy entrada del siglo XX, en Estados Unidos se dio la guerra de secesión, finales de, por ahí en 1860, en el siglo XIX, triunfa el norte, se da la abolición de la esclavitud, pero luego regresaron por sus fueros con todo el régimen de discriminación, de apartheid, y siempre tratando a los afroamericanos como, o sea, patadas, hombre, y cerrándoles todas las oportunidades y todas las posibilidades, condenándolos a la miseria, a la anda de esperanza, planteándose superiores y haciendo tropelea y media sobre ellos, eso se viene arrastrando, el libro que les he recomendado mucho de Pájaro Carpintero cuenta la historia de John Brown, un blanco, que toma las armas para liberarlos, es una visión maravillosa, porque el tipo no está completo, según el libro, ¿no?, religioso, creyente, muy creyente, y muy igualitario, y se juega la vida y paga con su vida, muy diarcado por lograr la libertad, y a poco tiempo se da la guerra de secesión. Entonces, la verdad es que ahí eso está presente todo el tiempo, que de tratarlos como animales, matarlos a latigazos, abusar de la guerra, va a ser barbaridad y media, barbaridad y media, pues siempre han mantenido, hay un sector muy ignorante del pueblo estadounidense que mantiene esas posiciones racistas brutales y bestiales, no solo con los afroamericanos, con los mexicanos. ¿Se han arrestado a la policía? Sí, ya sé que lo arrestaron, pero lo están acusando de homicidio muy prudencial. Sí, primero lo quitaron del trabajo, no le habían hecho nada, lo quitaron del trabajo, y era el gran castigo, lo dieron de baja en la policía, ya lo arresté, ha habido dos días el de Joker, se quedó corto. Eso pasa todos los días, lo suspenden con paga, y es algo que nuestros hermanos afroamericanos y hermanas afroamericanas llevan luchando ya muchos, muchos años sin que nadie se solidarice con ellos. Verá, fíjate cómo nos tienen acá que nos solidarizamos con Palestina, que está del otro lado, verá, del Atlántico, verá, del otro lado del continente africano, está en África. Son africanos que, o sea, que no quieren ser negros y se llaman árabes. Eso es todo. O sea, hoy vi un videíto de un minuto incendiado en Minneapolis, pero literalmente incendiado. Uy, ya se trabó la imagen. Pues van a tener que echarse solo el audio y vean nomás qué manera me tomó ahí el internet. Es el de la casa, que supuestamente fibra óptica vive en Cuba y está considerada la terrorista más peligrosa del mundo. Creo que es la número uno buscada por el FBI. Y Angela Davis estuvieron a punto de mandarla a pena de muerte y tenía 30 años. Les he recomendado los libros de Asata Shakur de Angela Davis y de este... Y el libro de negro como yo de John Griffin, que se pinta en negro la piel para estar siete semanas. No aguanto una noche en Mississippi. A ver, voy a ver qué me dicen en YouTube. Pues estoy hablando muy alto. Pues mira, elogiar a una persona que usa el black face, la cara negra. Te digo, es algo pues ya en sí, verá algo que demuestra que tú no valoras pues la humanidad de nuestros hermanos y no afrodescendientes. O sea, digo, ¿cómo vas a tú a decir, oye, te voy a demostrar y voy a agarrar tu piel y me la voy a poner como un disfraz cuando yo quiera, como yo quiera, a la hora que quiera y me echo un regaderazo y ya quedé, ¿no? O sea, eso es como se dice ahí, como se dice, undermining, undermining, pues como minimizar pues la lucha negra. Te digo, como que, como que te digo, es, o sea, reducir toda la humanidad a un color de piel. O sea, tiene muchísimas ramificaciones, o sea, digo, yo, como ya lo he dicho, tengo una persona que conozco, nunca la he conocido en persona, pues, pero, pero, o sea, platicamos en el teléfono, nos conocimos en Twitter. Y, este, y, pues, me pregunta, digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Prendo, paso los canales latinoamericanos y, y, y salen con la cara pintada de negro. Y, pues, yo, ahí, más o menos investigué y, pues, ellos se sienten que, 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 como se dice, que, que son, que son negros. Fíjense, hasta dónde llega, hasta dónde llega, cómo se dice la soberbia y el privilegio, ¿verdad? Te digo, más que nada el privilegio, porque, pues, o sea, por más soberbia que, que tenga, verán, nuestros hermanos afrodescendientes, ¿verdad? Pues, o sea, inmediatamente lo vemos en Twitter, ¿verdad? Que estamos en el whatever tomorrow, pero si él es negro, ¿cómo puede ser racista? Él es negro, bla, 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 te digo, ahí sí, ¿verdad? Ahí, ahí sí te digo, este, este, cómo se dice, brincamos para, cómo se dice, identificar, ¿verdad? La negritud siempre y cuando que no es nuestra, siempre y cuando no sea nuestra, ¿verdad? Yo con este señor, este periodista, que se me olvida su nombre y no es de que sea yo, es de que estoy ya como un poquito más para allá que para acá. Verdad, este, de mis facultades mentales, digo, no estoy muy bien de mis facultades mentales, nada más que no, ese tipo de memoria, no se me da. La memoria, la memoria de datos concretos y todo eso, ¿por qué? Porque me acosaron tanto, de chiquita, que tenía que aprenderme las tablas y el alfabeto, en orden. Y yo decía, bueno, si yo me la quiero aprender como yo quiera, chinga, te digo, este, no, tiene que ser en orden, en orden. Y me tenían ahí horas y horas y pues yo, dije, pues de veras que yo digo, le agarré tirria, eso sí, le agarré tirria. Manuel Ibarra, perdón, Manuel Ibarra, perdón. Te digo, este, de hecho ya no lo sigo porque digo, yo no quiero hacer coraje, ¿no? Eso de poner fotos del tumbaburros y decir, ay, póngale título a esta foto, ¿no? Ya sabes cómo se van a ir, se van a la yugular, se van a ir con los epítetos de desprecio, de, de cómo se dice, de negar, verá, su humanidad, verá. Porque inmediatamente, verá, son changos, simios y lo peor de todo es que atacan a nuestros padres, verá. Se les olvida el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y quiénes son nuestro padre y nuestra madre? Pues los africanos. ¿O todavía van a seguir diciendo que no, que, que, verá, la cultura olmeca, o sea, no tiene nada que ver con África, por favor. No nomás son las cabezas colosales, las llamadas cabezas olmecas, que ese es un nombre que le pusieron los blancos, como Azteca, que es otro nombre que inventaron los, los blancos, verá, son, se llamaban, hasta donde sabemos, se llamaban Tomuancán. Pero le quitaron el nombre, ¿para qué? Para que no indagáramos de quiénes somos, para que no indagáramos de, de quiénes, que no descubriéramos quiénes somos. Te digo, este, todo oculta en la información. Gracias, Vanesita. Te extrañaba, pérdida. Le digo, sí, qué buena es esta, la señora Andrómeda. Hay que compartir ese video para que le llegue a Kay de Castillo. Hay que, hay que compartir ese video. Fíjate, hizo toda la lista, ¿no? Y le faltaron. La lista de, 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 de todas las mentadas de madre que nos han hecho, ¿verdad? Que, que, bueno, las burlas duelen. Las burlas, las burlas duelen, te digo, pero, pero duele más el hambre. Te digo, duele más la pobreza. Te digo, duele más este, este, ¿cómo se dice? El saber que por más que te esfuerces y trabajes y te mates y te digo, y, 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 ¿cómo se dice? Ese, ah, solo puedes llegar hasta aquí, ¿no? Es como el, el llamado ese, el techo de cristal. El techo de cristal que, bueno, pues, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Y, 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 que eso, ¿qué es lo que crea? Eso crea, pues, un sentimiento de normalidad, ¿verdad? Que decimos, ¿no? Pues, o sea, la gente negra, pues, no está preparada o no es capaz, ¿verdad? Para, para tales puestos, ¿verdad? Sirven para cargar ladrillos, sirven para, para jugar basquetbol y todas esas cosas, pero, pero no pueden estar. Mira qué casualidad. Mira qué conveniente que le salió esa, ¿verdad? Pero, así son los blancos. Así son los blancos. Yo sé que yo me voy a morir hablando y yo sé que me van a seguir juzgando de loca. Que me van a decir, pero es que no todos los blancos. Hay unos buenísimos. Mira que el padre, ¿cómo se llama? Ay, no, el padrecito ese, el padrecito aquel. Mira que se desvive y alza la voz. Pues, ¿mal haría si no? ¿Mal haría si no el hijo de su puta madre? O sea, digo, después todo lo que nos han robado. A ver, imagínense nada más lo que es un diezmo. Lo que es un diezmo. A mí, yo estoy aquí en la asistencia pública del welfare. Me dan cinco mil dólares al año en efectivo para mis gastos. Cuatro mil y algo. Vamos a redondear cinco mil. Diez por ciento de cinco mil. Verá. Si fueran diez mil, serían mil. O sea, les tocan quinientos pesos de mí. De mí, les tocan quinientos pesos a la iglesia. Que nomás acá, o sea, se dedica a golpearnos. Verá. ¿Por qué? Porque ellos saben que, imagínate, la iglesia católica son dueños de, de más del setenta por ciento de los terrenos del real estate. ¿Cómo se dice eso de los, de las fincas en España? Nada más. O sea. Muchos intereses de por medio. Que me gustaría que, que antes de cerrarnos y decir, ay, mira, esa, esa cosa, como me dicen, ¿no? Que soy cosa. Verá, este. De, esto y que el otro. No, digo, yo no quiero convencer a nadie. Lo único que quiero es que hagan su propia investigación. Ya está comprobadísimo que, que no podemos creerle a nadie. Verá, o sea, digo, en Morena tenemos esa mantra, no mentir, no robar, no traicionar. No mentir, no robar, no traicionar. Pero, verá, siempre va a haber infiltrados. Y, y hoy en día no es tan difícil. Hoy en día no es tan difícil. Si mi mamá lo hace, ella, te digo, no fue ni a la escuela ni nada. Que digo, ya aprendió. Y se pone a usar el, el YouTube y cada que quiere algo, lo averigua. Hola, Michelle. ¿Cómo estás, mija? Aquí, evitando la plandemia. La plandemia de la desinformación. ¿Tú crees que estoy hablando de racismo? Te digo, me gustaría que te metieras a este en vivo para que hablaras tú de tu experiencia. Directamente. Porque, te digo, yo siento que las voces de las y los más oprimidos, pues, o sea, como que no se están escuchando. Estamos escuchando, estamos escuchando a celebridades, estamos escuchando a gente como influencers, como le dicen, que tienen, como se dice, te digo, yo estoy muy bien de salud y todo, gracias, mija. Te digo, y yo veo que también tú estás muy bien. Eso espero. Que estén bien, que tú y toda tu familia. Bueno, pues, vamos a seguir escuchando, ¿no? Porque fueron varios puntos, digo, que yo me quedé, dije, wow. O sea, si este es uno de los hombres más leídos y escribidos de México. Y no sabe ni siquiera quién es Frederick Douglass. Le digo, eso es algo bien preocupante. Y estamos hablando de nuestro próximo presidente, ¿no? Bueno, no sé cuándo, pero va a ser el próximo presidente, ¿no? Yo me imagino porque no lo vamos a dejar ir a López Obrador. Qué bueno, mija. No lo vamos a dejar ir a nuestro presidente López Obrador porque estamos viendo, hemos visto, como en todos lados, en Nicaragua, en Venezuela, por eso es que envenenaron al gran comandante presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque saben que, que te digo, hay continuidad, no puede estar cambiando a cada rato. Tuvimos más de 70 años del PRI y del PAN, que son lo mismito. Son la misma cosa de canallas y de rateros y mentirosos. Entonces, te digo, y ustedes creen que nada más con, con cinco años y ocho meses, verá, en cinco años y ocho meses, porque realmente lo demás, pues ya es, o sea, ya es empezar a hacer la transición al siguiente gobierno, ¿no? Ustedes creen que, que en cinco años, nueve meses, vamos a revertir, verá, casi 80 años de entreguismo, de, de cómo se dice, de, de que hicieron las leyes a, a, a su modo, pues, ¿verdad? Que ellos saben, ellos saben, ellos saben, el que hace las leyes, saben dónde están los recovecos, sabe por dónde se puede invalidar esa ley. Te digo, es el problema, ¿no?, con el colonialismo, con la colonización. Ese es el problema, ¿verdad?, de, de que, de que dejaron un sistema que está marcado. Estamos jugando con cartas marcadas, básicamente, ¿verdad?, porque ellos estuvieron en México más, trescientos cincuenta años. Conocen a nuestro país como la palma de, de su mano. Tienen todo así, tan es así que, mira, en tres años, menos de tres años, lograron que Peña Nieto cambiara la constitución y les entregara las mejores playas de México. Pero tú lo único que dices es que no todos los blancos, no todos los blancos. Ese no es nuestro trabajo de averiguar, ¿verdad?, este, qué blancos son buenos, qué blancos no son buenos. Ese no es nuestro trabajo, ¿verdad?, es el trabajo de ellos, que deberían de ser todos. Deberían de ser gente honesta, pulcras, en su conducir, ¿verdad? ¿Para qué?, para que, de veras, ya, después de varias generaciones, pues, digamos, ok, esas son gentes de fiar. Pero como los vimos en las películas, en las novelas, que mira qué buena gente, mira salvó a la niña, mira qué superhéroe, mira qué, 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 qué te digo, diario, en los comerciales, ellos se pintan como impecables. Y lo tienen que hacer, y lo tienen que hacer para compensar, ¿verdad?, para que no veamos que son un demonio, un demonio. Y si tú los confrontas y les digas, miren, ustedes con su tratado de libre comercio, ¿verdad?, porque está comprobado, reprobado, comprobadísimo, ¿verdad?, de que el tratado de libre comercio nos convirtió en un país de obesos y obesas, hipertensas, hipertensos, diabéticos y diabéticas. Nos destruyó el sistema nervioso, porque eso es lo que hace el almidón, el azúcar. Nos tiene como zombies, arriesgando la vida, a las 11 de la noche, para ir al Oxxo, para ir al 7-Eleven, a, imagínense, todas las cosas, a comprar porquerías. Ya no le compramos, ya no compramos en la senaduría, en la fondita, ya no vamos a fomentar lo nuestro, la economía nuestra. Ahora estamos enriqueciendo a los oligarcas, a los criollos, con sus transnacionales, que nos tienen así. No quieren pagar impuestos, todo lo que hemos luchado, casi dos años, para que ahorita empezaran a pagar impuestos. Tuvimos que hacer tratos con ellos, porque ya de veras, o sea, ya, es humillante, humillante que no paguen impuestos. Pero de aquí para el real, si vuelve a suceder, es porque, de veras, de veras, o sea, no tenemos perdón de Dios. Una transnacional que no pague impuestos en México. Ahí, sí, ahora sí, después de todo lo que estamos viendo, no es que historia, de que pasado, no, ahorita presente, estamos viendo que, que los estamos boicoteando. Los estamos, este, amenazando de que no les vamos a comprar nunca más, si no pagan impuestos. Y aún así, dicen que, que, que van a ofrecer dinero por, por quitar, por quitar a López Obrador. ¿Qué quiere decir eso, quitar? Por sacar a López Obrador. ¿Qué quiere decir eso? Conociéndolos como son de violentos, de cáfres. Es sacar, pues, un mercenario, un francotirador, es lo que están contratando. Dice que darían el doble, por sacar a López Obrador. Y ustedes, con atole en las venas, porque eso no se le puede llamar sangre. Perfecto, le sigo, ya me dijeron, le sigo, se queda así la imagen congelada. Era, era afroamericano, negro, ociano, gay, este, brillantísimo, un intelectual brillantísimo. Eso es una de las cosas que digo, James Baldwin, o Baldwin, como lo quieran comer, te digo, él, él pudo hacer lo que hizo, verdad, por sus padres, que no eran gay, eran heterosexual. Te digo, y porque lo ayudaron todos, todos, hasta Malcom X lo ayudó, el honorable Malcom X, que de a de veras es el que deberíamos de estar hablando, no de James Baldwin. Pero, como bueno, les digo, todas las asociaciones civiles, verdad, que se hacen llamar, que dice que LGBT, Y, Z, pero son gay, nada más para promover la agenda gay, verdad, que sigamos hablando de los gays, de Monsiváis, de todo, porque hombres heterosexuales en México no sirven para nada. Eso es lo que nos quieren decir, básicamente. Que los gays, dice que son sofisticados, que no violan. Es verdad, es una de las cosas, te digo, que wow, yo he tenido varias amigas que las han violado, los homosexuales. ¿Por qué? Porque es un maricón, ay, déjalo. Y de repente que el maricón, pues, se siente, verdad, se va a sentir siempre retado, porque, pues, o sea, saben que lo que están haciendo, pues, no es lo mejor, verdad, para la sociedad mexicana, ¿no? Que es lo mejor para la sociedad mexicana, es reproducirnos, multiplicarnos, ¿verdad? Como decían los gachupines, procrear es gobernar, procrear es gobernar, otra vez más, procrear es gobernar. ¿Por qué creen que están promoviendo tanto el feminismo y la homosexualidad y el transgénero? Porque el transexualismo no lo puedes promover, mi amor, porque si no naciste mujer, por más chichis que te pongas, por más hormonas que tomes, te digo, y eso lo estamos viendo. Estamos viendo maricones con tetas que andan, ¿verdad? Que se sienten muy machines, muy acá, y que esto y que lo otro. Y, este, pero no, eso no es, eso no es, ¿qué por qué? Ellos sin darte ninguna prueba, ninguna evidencia, te están diciendo que el género es un espectro. Es un espectro que va desde la, la, como se dice, el ser mujer, hasta el no tener género. El no tener género. Y eso sin ninguna prueba, sin ninguna, ¿se acuerdan que hace poquito dijeron que las múltiples personalidades, salió la psiquiatría, decir que había múltiples personalidades, ahora ya se retractaron, ahora ya no te hablan de eso, al menos que tengas ahí un psiquiatra, ¿verdad? Que no esté actualizado en los últimos 10 años, pero ellos ya no. Y tú le preguntas a un psiquiatra, a un psicólogo, oiga, y eso que, no, pues serán inventos, pues, o sea, digo, no te dicen eso, pero es lo que son, ¿para qué? Para avanzar una agenda, ¿verdad?, de rediseñar la sociedad de ingeniería. Se le llama ingeniería social, ¿verdad? O sea, donde al final, pues, vas a salir reduciendo 30, ¿verdad?, 40% la población, ¿verdad? Porque a las mujeres nos han dicho que, pues, ¿cómo vas a quedarte en casa con esos escuincles? No, 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 digo, que vas a desperdiciar tu vida. Imagínense ustedes, o sea, y que el resultado ahí está, el resultado ahí está, que vemos una sociedad mexicana, ay, que da lástima, por favor, o sea, hombres heterosexuales que se desmoronan por cualquier cosa, por cualquier cosa, ¿por qué? Porque crecieron sin padre, ¿verdad?, o el padre lo veían de vez en cuando, y, pues, ¿quién fue su modelo a seguir? Pues, fue la mamá. Pues, fue la mamá. Así es que no aprendieron a resolver problemas, no aprendieron, te digo, es más, se les activó el lado izquierdo del cerebro, porque yo así lo veo, yo he platicado, o sea, y eso de que tú ves ahí los videos que tengan, este, ¿cómo dicen? Action Figures, esos monitos, esos monitos de G.I. Joe y esas cosas de, de monitos, como Barbies, pero de hombres, ¿no? Y videojuegos, 40 años y jugando videojuegos, y si ves, tienen ahí en la repisa, tienen esos monitos, y yo los conozco, yo los conozco, te digo, los tengo aquí en este Facebook. Te digo, ¿por qué? Porque ellos prefieren, prefieren ser libres en un cuentito, en una historieta, en una caricatura, en una película, que en la vida real. Ellos juegan esos jueguitos y ahí, ellos son chingones, ellos ahí matan y hacen lo que sea. Fíjense cómo son los blancos, ¿no? Ya, la revolución, aquí tengo la revolución en el teléfono, están, ¿verdad? Y la economía y el internet cada vez más caro, y el pendejo ahí está. No, hay que apagar todo y hay que vivir en la vida real otra vez. Digo yo. Ni el 1% de las barbaridades que me pasaban en Estados Unidos, el tipo es brillante, y hay una parte donde dice, pues si alguien me ve y dice que soy negro, pues esa persona está equivocada, esa persona tiene un problema, yo no soy negro, yo soy un ser humano. Pues tiene razón, es la razón del tamaño de una. Y fue por eso que lo escogieron los blancos. Ninguna persona que veamos ahí, que está en los medios, que está ahí, lo vimos con la con la Greta, Greta Thunderberg, ¿no? Greta Thunderberg. Lo vimos que nos quisieron hacer creer que, 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 que cómo se dice que, pues, sí se puede. De la noche a la mañana, esta, ah, ambientalista, ambientalista se me figura como una persona que se dedica a poner música. Era un DJ, una DJ. Es ambientalista. Y pone la música, y pone luces, y pone aromaterapia. Y, o sea, que hace un ambiente, ¿verdad? Environmentalist. Es lo mismo, ¿no? Environmentalist, pero no cambia. Te digo, cuando nos dimos cuenta que te digo que Suecia, el país donde es ella, se salió de los tratados de, de, de medio ambiente. Y dijeron, esto no sale más barato, ¿verdad? Este, acá promocionar esta chiquilla, que viaja en primera clase, en jets privados, contaminando horrores, porque no quiere, no quiere viajar, verá, con toda la plebe, ¿verdad? Todas esas cosas, te digo, claro que a James Baldwin, cuando digo, yo no soy negro, pues, o sea, dijeron los blancos, este, este es el que vamos a apoyar. Y ahorita, de hecho, aquí hay una biblioteca muy célebre, se llama The Shamberg, de, se llamaba José, José, hay algo así se llamaba, perdón, perdón, verá, este, era boricua, era una afroborinquen, y este, y el visionario, o visionario, que veo que la historia, pues, o sea, la historia es una arma, poderosísima, tienes que archivar, tienes que controlar tu historia, si no estás, pero, y, y, pues, es un centro, de archivos, de, teatro, tiene, tiene todas funciones, todo, todo el año, o sea, y, te digo, yo fui, la última vez que yo fui, hace como un año, y vi que ya habían sacado todos los libros, de los que eran heterosexuales, y habían llenado con puros homosexuales, con James Baldwin, con, Baya Rustin, con Alder Lord, con, pura feminista, pura, te digo, esa señora, Angela Davis, Angela Davis, te digo, es una lesbiana, que nada más, este, sale con, con blancas, para, ella nunca, y eso lo dicen las lesbianas, ¿no?, que nunca le han conocido una novia negra, y, ¿por qué?, porque sabe quién, paga los, los biles, como decimos aquí, quién paga los, 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 los recibos de la luz, quién paga todo, y, y, te digo, y ahí, pues, se venden, se venden, es como el chayote, ¿no?, como se dice, se, se venden, por, 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 como se dice, por comodidad, por serse, te digo, las figuras que representan a toda la, la sociedad negra, en los esclavos unidos, ¿no?, te digo, eso es lo que se da mucho, y James Baldwin, ahorita lo están promoviendo, ya tienen como tres años, que, le hicieron película, le hicieron, te digo, no, lo máximo, que te digo, ¿por qué?, porque los homosexuales, a pesar de que odian, también son racistas, ¿verdad?, no más quieren a los negros para una cosa, y para una cosa nada más, si ustedes ya saben cuál es, este, te digo, pero, los usan para sus bienes, para, para evitar una demanda de racismo, para evitar, te digo, ellos siempre se cubren, por eso, no tienen abogados, tienen bufetes, enteros, de abogados, que les aconsejan qué hacer, qué decir, cómo no decirlo, qué hacerlo, cuándo no hacerlo, ¿no?, o sea, pero sigamos escuchando a Noronha. Montaña, o sea, como los que aquí, no son racistas, como los negros, o sea, proamericanos. Lo que se me olvidó decirles, que, curiosamente, las etiquetas que, que rechazamos, son aquellas etiquetas que consideramos negativas, ¿no?, o consideramos que, 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 que son, ¿cómo se dice?, ay, se me olvidó esa palabra en nuestro idioma, por decir, detrimental, que son, ¿cómo se dice?, que no nos sirven a nuestros propósitos para avanzar, para escalar la carrera corporativa, ¿no? Nunca hemos hecho negro, bueno, si hay quien lo dice, pero, no lo decimos, más bien, incluso lo usamos de cariño a mi prima, normal, negro, negra, negrita, negrita y tenebrosita, y siempre es de cariño, este, la verdad es que, hay quien no es, según racista, con los afroamericanos, afroamericanos, pero con los indígenas, ¿qué tal?, brutales, brutales, como si fueran otra cosa, otra especie, inferior, este, es una lacra de la humanidad, el racismo, es una cosa terrible, que alguien sea tan ignorante como para pensar que por su color de piel es superior a otra persona, o que por sus recursos económicos, o sea, no, se van a morir igual, o sea, no hay diferencia, bueno, Trump, por supuesto que es brutalmente racista, porque es terriblemente ignorante, es muy rico, es millonario, no es de la oliva. Bueno, o sea, eso es lo que le digo, te digo, nosotros no somos nadie para decir que no somos racista, ¿verdad?, en ese caso, pues, verá, los políticos nos van a decir, ustedes no son nadie para decir que nosotros, este, somos, somos rateros, ¿verdad?, van a decir, ¿verdad?, te digo, no, 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 pero, pero la verdad es que, pues, ¿cómo vamos a saber si lo somos o no lo somos?, eso depende de otra gente, eso depende de otra gente, te digo, esa yo la charla que tenía aquí, porque aquí también anda el racismo, los dominicanos son racistas, se autodesprecian horrendamente, ¿no?, ellos dicen que no son negros, que son dominicanos, ¿verdad?, como si dominicano fuera una raza, es una etnia, denota que, pues, eres de República Dominicana, eso es todo, eso es todo, te digo, te digo, pero bueno, allá, allá cada quien, o sea, eso no se, te digo, eso no podemos decirlo, eso no podemos decirlo, yo no soy racista, yo no soy racista, ¿cómo yo voy a decir que yo no soy racista?, eso que le digan otros, eso que lo diga la historia, la historia me va a juzgar, ¿verdad?, yo, yo, ¿cómo voy a decir?, no, le digo, yo me siento tan pésimamente mal hablando de este tema, porque yo no tengo vela en este entierro, yo no, pero veo una gran necesidad, digo, yo he encontrado, me he encontrado con una pared de ladrillo, con Paco Ignacio Taibo, ¿verdad?, en el fondo de cultura económica, económica, que es lo que realmente puede el pueblo, le digo, yo le he mandado libros, y te digo, no responde, no responde, no, 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 no en cómo se dice en la ignorancia en ignorar verdad a los afromexicanos y afromexicanas está bisagrado en la blanqueadera verdad de que aquí no hay negros aquí nunca ha habido negros este hemos sido apiñonadas somos apiñonados vaya usted sabe digo que 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 de dónde de dónde bueno pues a veces de aquí no donde no se asolea donde no se asolea una yo toda mi vida estuve bien pálida porque me asustaban con el sol mi papá decía te va a dar cáncer te va a dar eso te va a dar el otro te va a dar aquello yo salía con una sombrilla que desea mi abuela el sol es el atraso de las bellas y el remate de las feas el solo tengo muchas de esas ya deja que me acuerden y les digo el sol y te digo pues para los blancos sí pero no te dicen que eso de los filtros solares y los bloqueadores solares es una industria trillonaria en dólares trillonaria ya de hecho no puedes comprar un producto que no traiga bloqueador solar así de macabro son verá porque necesitamos la vitamina D y la única vitamina D es la vitamina natural que 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 se produce nuestro produce nuestro cuerpo bueno claro cuando tenemos una alimentación conduciva que conduzca a nuestra salud pineal pineal de nuestra glándula pineal no que 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 no contribuiga a seguir calcificando nuestra glándula pineal glándula pineal glándula glándulona no es ahí es de idiomas este te digo este eso eso es como se dice algo que que te digo obviamente pues o sea si no tomas el sol verá digo y si comes porquerías todos los gancitos todas esas porquerías o sea digo no vas a poder producir melanina ni exterior ni interior verá porque la que más cuenta pues es la también la melanina interior no este porque ahí ahí se ve luego luego la gente blanca luego luego pues es muy 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 bélica muy belicista y y como se dice pues es lo mismo o sea hay muchos estudios hay muchos estudios verdad este de hecho la sustancia más preciada la sustancia más preciada es como se dice la melanina el carbón procesado la clorofila humana estaba viendo de un artículo que le ponen melanina a los cohetes espaciales pues ya decía yo como va a ser posible que vayan a poder salir sin que les dé un cáncer con los niveles de radiaciones que hay por allá y pues hay un rumor verdad de que hay pues tienen tienen este maneras de extraer la melanina de la gente y hay gente que se deja por necesidad por dinero porque nunca han podido reproducir la melanina sintética a nivel sintético ahora ya me cortaron eso es lo que les digo es lo que les digo también estás hablando de un tema y pues censura se cae dice que aquí me mandó el mensaje que ya se acabó el video aquí yo veo que sigue transmitiendo no sé a quién creerle no sé a quién creerle la verdad si a mí o a ellos lo que quieren es que es una advertencia es como un terrorismo sutil te empiezan a a cortar el sonido te empiezan a cortar esto y ya ahorita ya dice que se cortó que se cortó la transmisión que dice que se cortó la transmisión te digo este yo me veo que la boca se me sigue moviendo se cortó la transmisión mire estoy sigue transmitiendo pero acá me dice me dice tenemos problema con esta transmisión ya así anyway aquí está un millonario que es muy prepotente muy arrogante y muy ignorante uno lee nada si eso es es alguien que piensa que por ser pálido vale más que alguien que tiene la tez más morena y en México uy no 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 aquí el racismo es terrible claro viene de la colonia de la época de la este de los españoles que ellos creían que por ser españoles eran superiores no más es más si nacían aquí un español hijo de españoles un creollo pues ya era menos porque había nacido aquí o sea de ese tamaño la barbaridad de la visión que hoy ya se me había olvidado ahorita que dijo no puedo creer que piensen que una persona de piel negra sea menos inteligente no es que ya ni siquiera lo pensamos es automático una imagen un look una apariencia un nombre un apellido te digo ya inmediatamente el cerebro ya está como se dice programado para agarrar otra modalidad otra modalidad como ven los videos que hacen muchas veces ahí que los ponen ahí que inmediatamente verá entra una persona de piel oscura a un camión o un tren y todo mundo verá busca su mochila su bolsa su cartera automáticamente no lo están pensando ya esos tiempos ya se acabaron ¿verdad? por eso nos dieron la independencia la independencia por eso no la dieron porque ya sabían que ya estábamos como perritas bien entrenaditas le haces así fíjense que si ahorita yo me voy a la cocina mi gatito abro la repisa él automáticamente va a creer que yo voy a sacar una lata de atún y se va a poner como poseído se va a poner fíjense nada más hasta dónde llega digo o sea la inconsciencia pues que si no nuestros padres no nos enseñaron a eso ¿verdad? a decir aguas aguas que hay muchos intereses hay mucha gente que quiere programar tu mente para hacerte creer que fue idea tuya para hacerte creer que es un antojo tuyo y no es un antojo una idea plantada en tu subconsciente está ahí está ahí metida a fuego en nuestro ser y que mucha gente no logra superar y sigue siendo terriblemente racista que bonita pero salió morenita que lástima que bonito pero salió pretita o sea no hombre qué comentario bueno esto es terrible lo de lo de Minneapolis y fuerte la reacción del pueblo de Estados Unidos está harto además con todo esto del innombrable encima está harto de estas cosas del atropello de la barbarie de toda esta brutalidad que por cierto los panistas siempre han estado de acuerdo hay panistas decentes y por supuesto que hay pero no muchos la mayoría son así racistas y clasistas feroces ¿no? terribles y miren vamos a encauzar otra vez hacia acá a ver compañeros compañeras ayer les di mi número telefónico lo di aquí como lo doy en muchísimas asambleas no es de esa que tonterías este o francamente le funde para que me estén injuriando enfrentando o que la denuncia es una locura eso no no es este día hemos hecho un esfuerzo grande porque para los jóvenes esto es natural y para nosotros cuando éramos jóvenes hablamos en un pinche teléfono en la esquina que le echabas una moneda y hacías una fila del demón esperando a que colgaran los de adelante que se apresuraran porque todo mundo piensa que su llamada es la más importante entonces imagínense de hablar en la esquina de tu casa en un teléfono público haciendo fila para poder llamar ahora toda la bueno en la esquina si vivías en un barrio acá no de blancos pero más acá mixto porque hay gente que tenía que caminar para un teléfono público de tecnología que hay o sea hay una de distancia y entonces esto ha sido una cosa este hay que meternos en lo fundamental yo les digo eso de Manu Michele eso es claro que es misoginia es un ataque feroz a la compañera se burlan y ella dice bueno tengo 65 años amamanté a mis 3 o 4 hijos creo que tuvo estoy muy orgullosa en mi cuerpo venden cuerpos ahí fantásticos y como en blanca no hay pedo ¿no? pero también o sea digo ¿cómo vas a tú andar digo ay yo no sé bueno están atacando porque quieren vulnerar al gobierno del compañero presidente López Obrador por cierto yo no había visto me mandó Mara Sandoval que pues apenas salió al hospital y luego allá está mandando información y todo allá el chat de la oficina de la cámara se recuperó el innombrable este enagar un poco el tehuano está conectado al internet de la casa y se quedó pasmado mil bueno pues no más porque los quiero porque ahí empecé transmitir si no ya habría dejado de dejar de transmitir por periscopio que se escucha perfecto salud desde igual la salud desde Marisville ya se fue un aire de eso Google Habito Freddy Duc supuestamente tenemos naves en el espacio y no tenemos un internet decente las no 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 hay cosas le preguntan me preocupa mucho entiendo entiendo que en esta segunda etapa le futuro presidente gracias la reunión de gobernador de Colima de gobernadores en Colima este escucha bien no sé cómo estuvo la reunión de gobernadores en Colima qué bueno que me plantean este tema antes de pasar a la gustada sección de recomendaciones literarias porque me preocupa mucho lo expresado se lo expresaré la próxima semana López-Gaste cuando comparezca ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados me preocupa mucho entiendo entiendo que en esta segunda etapa le corresponde a los estados y a los municipios velar por aplicar las medidas establecidas por el Consejo de Salubridad General pero además como cada lugar cada entidad tendrá una problemática diferente a qué me refiero de diferente hay un desfase ya lo dijo muy claro López-Gaste que todos los estados vamos a pasar por lo que hoy está pasando los que están más complicados porque es inevitable que el contagio se dé entonces va a haber un momento en que estén en el punto más ágido y de mayor nivel de contagio los 32 estados de la república pero se dará en tiempos diferentes por lo tanto bajo ese criterio que es un criterio bastante racional cada estado va a ir estableciendo las medidas correspondientes a la situación que está viviendo no puedes aplicarle lo mismo o sea por ejemplo empiezan a partir del próximo lunes las actividades en un buen porcentaje ahí están los brillitos que le dicen que Cancún ya salió y que va en declive y que más tardar en una semana pues ya se reactivará la actividad turística y por lo tanto el empleo de las alcaldesas que son muy autoritarios y ya demostraron que son terribles y que van a avanzar había escuchado más del racismo todos lados va a ser el video se llama imagínese el cretinazo es Ivano Orioles en Michoacán el cabeza de huevo en Tamaulí en Política Sexpo se llama Notario y Mineápolis se llama el video que insistió pues verdaderos y es muy probable que la próxima semana esté López de Atel y el canciller que ganó el premio Pulitzer por el jilguero lo leí y no me gustó la verdad lo que escribió el secreto bueno ya no lo encontré ya nada más que dice del racismo pero si le preguntan que hay una muy buena semblanza de que si sabe quien fue Frederick Frederick Douglas fue un hombre excepcional que se pudo independizar se pudo liberar y como se dice y se pulió muchísimo porque él era muy inteligente sabía escribirle bien te digo o sea una vergüenza para mí te digo y de hecho ni siquiera le creían que él había escrito lo que escribía él de hecho contaba que que había peleas entre ellos que se peleaban para ver quien cual amo era mejor decían mi amo es mejor que tú amo es mejor que el mío es mucho más chingón porque mira que le parte la madre ya que hace eso te digo o sea que nos destruyeron completamente psicológicamente verás aseguraron que nunca representáramos una competencia para ellos ahorita vamos a en un estrategia de limpieza étnica de los norteamericanos fueron llevados en forma compulsiva a los pantanos de Florida pensando que los seminoles se iban a morir en el pantano los seminoles consiguieron son hoy dueños de casi la mitad del estado de Florida consiguieron desarrollaron una economía bastante floreciente con una cultura de los pantanos y con casinos etcétera etcétera pero es lo del movimiento de los seminoles era una idea de limpieza étnica cito un caso cercano que no sea europeo también hubo también hubo otra estrategia de limpieza étnica en México que fracasó que es con los yaquis que fueron sacados de su territorio de su hábitat tradicional y llevados a Yucatán y durante el porfiriato la guerra ahí se estrenó el uso de aviones con ametralladoras para matar a los yaquis exterminarlos obligarlos a dejar el territorio en una estrategia de limpieza étnica y los yaquis se regresaron caminando desde Yucatán hasta su hábitat donde están ahora instalados entonces este concepto de limpieza étnica entonces que quiere decir eso que te digo esa es una de las veces que se que se quedó grabado pero cuántas veces hoy en día se sigue haciendo lo mismo cuántas veces hoy en día no en en el norte de México no hay negros en el norte de México no hay indios eso no es del porfiriato por favor eso es de ahorita constantemente nos estamos hambriendo básicamente verá somos como Estados Unidos como los esclavos Unidos les estamos poniendo sanciones económicas a nuestros hermanos y hermanas indígenas qué pasó verá cuando cuando los hayan congelados verá porque ni siquiera cobijas tienen ¿verdad? dicen no es que se quedaron dormidos se quedaron dormidos o se suicidaron se suicidaron o no porque ay no sé pero no ¿cómo se van a morir de frío en México? por favor ¿de hambre? uh-huh uh-huh establecido por ley había lugares diferenciados para negros blancos se prohibieron los matrimonios interraciales y se otorgó el derecho de voto solo a los ciudadanos blancos y a los ciudadanos negros se los hacía ciudadanos de unos estados satélites que se llamaban los bantustanes ¿no es cierto? entonces eran extranjeros en su propia tierra no tenían ciudadanía sudafricana sino que tenían la del batustán que le asignaban los sudafricanos entonces con el apartheid había existían escuelas hospitales medio prohibieron los matrimonios inter tenían que se aplica hay trayadoras para matar a Rezac y esa étnica ¿no? obligarlos a dejar el apartheid que es un término africaner o sea en Sudáfrica la minoría blanca cuidado hay que tener claro que para entender un poco la política sudafricana este concepto de limpieza étnica también tenemos que tenerlo en cuenta porque es una cuestión que se aplica hay otra estrategia que es el apartheid o el apartheid que es un término africaner o sea en Sudáfrica la minoría blanca cuidado hay que tener claro que para entender un poco la política sudafricana que 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 canalla no para decir que el apartheid es un término africano que es africano cuando ellos ni siquiera sabían lo que era una frontera te digo hasta hace dos mil quinientos años que los árabes bueno los africanos del norte del noroeste dije decidieron independizarse decir que ya no eran áfrica que eran el medio oriente verdad y se empezaron a mezclar con los euroasiáticos y se obsesionaron con la blancura de ahí impusieron el islam en todo el continente africano con sangre con con pistolas con latigazos te digo esa no habla nadie como impusieron el islam en áfrica el islam es de áfrica pero como espiritualidad no como religión verdad de hecho pues o sea tengo entendido que islam quiere decir seguidores de estrellas no de ahí viene todo era era una pues es la la original la espiritualidad original o la la ciencia espiritual que también se le conoce así verdad porque pues encompasaba todo todo están los africanos que son descendientes de daneses y holandeses que tienen una estrategia de tenían una estrategia de control y después estaban los ingleses que aparentemente eran más liberales pero en definitiva es una idea de segregación racial toda persona esto existió en Sudáfrica entre mil ocho novecientos cuarenta y ocho y mil novecientos noventa y dos el apartheid sudafricano establecido por ley y había lugares diferenciados para negros blancos se prohibieron los matrimonios interraciales y se otorgó el derecho de voto solo a los ciudadanos blancos y a los ciudadanos negros se los hacía ciudadanos de unos estados satélites que se llamaban los mantustanes ¿no es cierto? entonces eran extranjeros en su propia tierra no tenían ciudadanía sudafricana sino que tenían la del batuntán que le asignaban a los sudafricanos entonces con el apartheid había existían escuelas hospitales medios de transporte diferenciados de acuerdo a la raza de los ciudadanos y los servicios públicos el mismo asunto etcétera bien existe otro concepto ya vamos acercándonos a los estados unidos pero cuidado el concepto de apartheid sudafricano de alguna manera era lo que se aplicaba en estados unidos hasta 1965 de hecho o sea hay que entender para entender algo de la historia de los estados unidos debemos recordar para mí 49 años es que la población afroamericana no participó del proceso de independencia de la revolución norteamericana se hace se hace el estado norteamericano usted puede leer a Thomas Schaeffer en estados unidos hasta 1965 de hecho o sea hay que entender para entender algo de la historia de los estados unidos debemos recordar que la población afroamericana no participó del proceso de independencia de la revolución norteamericana se hace el estado norteamericano usted puede leer a Thomas Schaeffer y ahí toda una teoría del estado la libertad etcétera pero eso es para y los buffalo soldiers los soldados buffalo bueno blancos no es ni para los indios ni para los afroamericanos si los indios americanos no van a ser ciudadanos de los estados unidos hasta 1912 si entonces hay una política de segregación sistemática de la población afroamericana norteamericana que no participa de los derechos que tienen los ciudadanos de los estados unidos eso es hasta la guerra de secesión que es en 1860 y tantos en que Abraham Lincoln un republicano bastante conservador pero que de alguna manera ya había toda una legislación que impulsaban los ingleses por cierto de liberación de los esclavos de eliminar la esclavitud más bien querían que fuera un mercado y los esclavos no compraban mucho o sea que cómo incorporar a esta población entonces la guerra de secesión en los estados unidos implicó alrededor de 750 mil muertos o sea más que lo que tuvo estados unidos en la primera la segunda guerra mundial la guerra vietnam la guerra de corea etcétera es una guerra civil y ahí recién se le dan se libera de la a la población afro norteamericana de la esclavitud sin embargo no tienen derechos siguen las políticas de segregación racial muy parecidas a lo bueno eso de que se liberan digo está por verse era como él lo dice no tienen derechos no tienen nada pero no fue abraham lincoln lo que pasó es que la guerra de secesión como él le dice la guerra civil este los afroamericanos fueron fueron la clave para esa victoria fueron la clave para esa victoria y obviamente tú no vas a imagínate después de que ganas la guerra civil y tú vas a decirles ahora bueno pónganse otra vez las cadenas nos vamos a volver a esclavizar obviamente que ya no pudieron hacerlo verdad y tan es así que pues o sea este fue hasta 1865 verá el 19 de junio de mil de mil 865 fue allá en en Galveston en Galveston Texas que fue que ganaron la última batalla contra el general Lee el general Lee que lo adoran que lo adoran mucho ¿no? ahí en los en los duques de Hazard se acuerdan ese programa del carro ese que volaba que traían la la bandera de los confederados y y como se dice son son descarados son descarados ahorita están ardidos porque le están tumbando muchos de sus monumentos verá que son monumentos a este pura gente de lo peor verá que tenían esclavos que tenían como se dice por ley que tenían como se dice este como se dice una unas mañas pero de lo peor imperialistas de lo peor ¿no? eso es lo que están las estatuas eso es lo que están las estatuas ese ese general Lee verá era un fascista les dijo les dijo que que se pusieran a buscar trabajo verá que si les iban a dar trabajo imagínate después de esclavizarlos sin ninguna paga sin ninguna nada más que latigazos verá trabajar de sol a sol por eso es que se los fueron a traer de 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 África porque ellos vieron que no había mano de obra pues suficiente verdad que aguantara si había mucha gente negra pero como se dice los locales no es lo mismo a una persona que traes tú de allá de afuera y es por eso que nos traen de de cómo se dice de allá desde tan lejos nos traen de los traen de África pues y a los que no se traen de África les dicen que son de África para qué para que pues o sea no se sientan totalmente indefensos no bueno sigamos escuchando sería más adelante el apartheid sudafricano entonces los negros en los Estados Unidos no podían viajar en el mismo transporte que los blancos o si no o si eran el mismo transporte tenían que ir atrás del bus y los blancos iban adelante etcétera esto esta situación se mantiene en los Estados Unidos hasta prácticamente 1960 si pero hasta 1960 ya los afroamericanos habían hecho infraestructura ya tenían ver a sus ciudades ver a como las pequeñas que se llamaba pequeña África la pequeña África lo que estamos viendo ver a que se está hablando que se está empezando a hablar por ejemplo allá de Tulsa en Oklahoma ver a este el suburbio de Greenwood Greenwood ver a o en la Florida ver a otro suburbio muy afluente ver a que tenían cine tenían tenían peluquero tenían salón de belleza tenían banco propio no tenían nada que pedirle a los blancos y los blancos se sintieron tan amenazados con una envidia la misma envidia que les dio cuando fueron a África por primera vez imagínate que ellos vienen del norte tan frío donde no hay nada y van a África o vienen aquí a las Américas y ven que nomás estira la mano y frutas nueces te digo coco te digo lo que quieras nunca tuvimos de que ay esto es mío esto es mío porque había una abundancia había una abundancia había para todo el mundo y había para todo el mundo te digo este no era de que es el caso que vemos ahorita con Venezuela que les dice en verdad somos el país que tenemos más petróleo en todo el mundo las reservas más grandes de petróleo de todo el mundo y queremos negociar queremos hacer negocio queremos vender claro que les vendemos como de que no claro que sí pero Estados Unidos no le interesa eso Estados Unidos le gusta arrebatar y te digo no les interesa a ellos pero porque vienen de donde no hay vienen de la carencia digan fíjense ustedes hagan su investigación allá en las cuevas del norte de Europa hay toneladas de huesos humanos era lo que comían durante la glaciación te digo o sea bueno pero no queremos la ciencia la ciencia nada más para cuando nos digan ellos no la ciencia es para todo en que una mujer hello everyone I'm coming directly to you for asking a quick favor perro rosa park se sienta en un asiento que está vacío del lado de los blancos en un bus y cuando un blanco le dice levántese y ustedes tienen que ir al fondo la señora le dice fíjate que no me voy al fondo y aquí me quedo entonces va a la cárcel ahí aparece un movimiento entonces la población afroamericana boicot eso es lo que nos quieren hacer creer la señora rosa parks o sea era protegida de los blancos también como lo fue el doctor martin luther king que andaba así con los judíos y con los homosexuales que le decían no violencia no violencia no violencia y lo obligaron a pelearse con su propio hermano el honorable malcom x a decir que estaba loco que era muy radical que era de lo peor eso es lo que hacen los blancos les digo hacen te digo creer que es lo que querían cuando ocurrió ese incidente con la señora rosa parks que creo que tiene hasta doctorado llegó a tener hasta doctorado llegó a tener escuelas llegó a tener escuelas este y como se dice ellos tenían los afroamericanos tenían dos tres no me acuerdo dos o tres pero eran grandes eran cadenas era era de transporte de camiones como se les llama eso pues así como flecha amarilla pues pero ellos tenían flecha negra y tenían eran flotas de más de mil camiones cada uno que viajaban pues prácticamente a todos lados y no se tenían que preocupar de que de que oh ahí viene la negra ahí viene el negro no porque era suyo era de ellos no tenían que pedirle permiso a nadie eran cadenas y eso eso les asustó a los blancos eso les asustó a los blancos dijeron dijeron no no como vamos a dejar que estos imagínate ya tienen bancos ya tienen ya tienen camioneras verá tienen central de autobuses en todas las ciudades este tienen tienen todo eso y ellos que dijeron no le lavaron el cerebro para que se pusieran a mendigar a mendigar para que los dejaran montarse en su camión de los blancos ahorita te digo hay afroamericanos que que se dan topes contra la pared y dice que hicimos que hicimos lo teníamos todo y lo echamos a la basura para que nos dejaran entrar a sus camiones lo mismo con las escuelas ahí dijeron que que fíjate las escuelas ellos están educando a sí mismos que que o sea eso va en contra del colonialismo y el imperialismo no o sea básico el imperialismo one o one verá así te digo básico no dejes que 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 aprendan por sí solos no tiene que ser un maestro maestro o maestra blanca porque ellos saben que esa repercusión tu maestra favorita tu maestro favorito fue blanco y es lo que yo me encuentro aquí con ellos se me echan encima cuando yo hablo de los blancos los negros también se me echan encima no crean que que somos diferentes no crean que ellos si ellos creen que son diferente a todo mundo su caso es diferente a todo mundo y si lo es en muchos aspectos pero en muchos aspectos es el mismo tenemos los mismos pinches traumas nos siguiendo nos seguimos viendo las unas a las otras como competencia como ellos así nos inculcaron para que para que ellos ya no tuvieran que trabajar ellos ya no tienen que trabajar ellos ya nada más o sea saben que va a salir una hasta nosotras mismas nos autodescalificamos ¿a poco no? traemos ganas de hacer algo traemos ganas de emprender o lo que sea ay no pero pues pues si no pero pues quien sabe a lo mejor no o sea nos falta seguridad en nosotras mismas les falta a nuestros hombres seguridad en ellos mismos para decir digo vamos a sacarla y la vamos a hacer a ver como le hacemos sobre todo aquí en los esclavos unidos todavía hay mucha raza que prefiere trabajar en un restaurante de unos blancos abrir su propio restaurante el 90% de los cocineros y cocineras aquí en los esclavos unidos son mexicanos o latinoamericanos o africanos afroamericanos pues los únicos que te digo son los chefs que tienen título y que ganan el dineral porque se van a estudiar a París se van a estudiar a Oaxaca en vez de nosotras irnos a estudiar a Oaxaca bueno sigamos al transporte público hay una serie de movilizaciones y esto es canalizador aquí en la Rosa Park era la hija de un pastor entonces ¿por qué? porque también había iglesias segregadas esto es lo que hay que entender por ejemplo el fundador del pentecostalismo Seymour era afro norteamericano entonces no podía tomar clases en el seminario con los blancos seguía las clases desde la ventana desde afuera porque no lo dejaban entrar al aula este era el ambiente entonces esta situación realmente el que impulsa la terminar con la segregación racial lo que llaman la integración racial obligar a que los afro norteamericanos sean aceptados en las preparatorias públicas y entonces los afro norteamericanos tienen que ser acompañados por el ejército de los Estados Unidos y entran soldados armados a las aulas de las prepas públicas para garantizar que hubiera estudiantes negros en el aula entonces este es el ambiente ¿quién impulsa este ambiente? Sean Kennedy ¿sí? demócrata que todavía no se sabe bien quién lo mató ¿no es cierto? entonces se podría pensar que a Kennedy evidentemente lo mató en grupos de supremacía racial etcétera esto es para que tomen idea de cómo está el asunto en esa perspectiva debemos entender los movimientos de resistencia pacífica que hace la población afro norteamericana ahora tú agárrate a un muchacho a un niño afroamericano en un área rural que va a estas escuelas integradas y habla ten una conversación con ellos para que veas que no saben nada de nada ¿por qué? porque no le importan al maestro a la maestra que es blanca les dice ay sí sí chuchi sí ahora lo verás vas muy bien eso es lo que nos dicen los blancos a las mujeres nos dicen que podemos hacer lo que querramos cuando querramos como querramos aunque no corramos te digo así y eso lo sabemos lo vemos y sabemos que es una vil mentira no tenemos la fuerza que tienen nuestros hombres jamás vamos a poder competir con un hombre pero el feminismo y el positivismo americano que ellos le llaman positivismo americano verá que dice no claro que tú puedes claro ¿para qué? para que toda esa rabia que teníamos contra los colonizadores esclavizadores rateros violadores demonios ahora toda esa rabia va a ser dirigida a nuestros hombres nuestros hombres que no pueden decir ni siquiera esta boca es mía porque ya ya estamos ¿qué? patriarcal tóxico de lo peor misógino chauvinista como de tantas cosas que digo y a veces les preguntas una pendeja ¿qué quiere decir eso? pues tú sabes pero pues así se le dice porque los hombres son una mierda tú ya sabes que los hombres son una mierda y yo digo no yo no lo sé yo lo que sí sé que las generalizaciones son una mierda el generalizar verá y ponernos por ejemplo a todas las transexuales en la misma pinche categoría verá porque no estamos como las blancas que tienen programas de televisión tienen doctorados como vimos a la doctora que acaban de asesinar era doctora de lynx imagínense te digo eso es privilegio estas se van estas se van las judías todas se van y se van vestidas de hombre y se van como hombre ¿verdad? porque así son de oportunistas y ya cuando tienen la herencia los títulos y todo entonces si dicen ahora sí ahora sí me voy a alinear mi cuerpo con mi espíritu pero se van y son feministas ¿verdad? porque todas esas que tienen educación son feministas y odian a los hombres te digo y demás o sea es una lacra porque son como como imitadoras pues de los círculos a donde van los círculos universitarios pues yo veo gente que nomás o sea le dices una palabra y se dedican tienen todo un discurso y diario es el mismo discurso con las mismas palabras de que esas del patriarcado de la interseccionalidad de las de estas y de los de estos y de los mira mira ha hecho esto con el pinche bochorno que me agarro no mames yo digo que fue bochorno porque no digo que se haiga como se dice hecho tan refrescado tan rápido no yo no creo que se haya refrescado tan rápido fue bochorno no mames porque porque estos huevones cerraron la clínica durante tres meses cerraron la clínica o dos meses algo así no imagínate que son trabajadores esenciales no si no son trabajadores esenciales ellos entonces quien chingado va a ser no pero como una es la única que necesita inyección que le pongan a una el estrógeno cada cada dos semanas tienes que ir a que te inyecten y pues no me dieron me dieron pastillas otra vez te digo en vez de darme la inyección y ahora ya abrieron lo único que pusieron estos plásticos ahí ya digo de dorros por eso cerraron digo wow pero así tienen mucha gente aterrorizada porque le van a poner una demanda una demanda dirigido por martin luther king o sea luther king no estuvo dirigido por el doctor martin luther king no lo estuvo como sabe los blancos como les digo los blancos apoyaban al doctor king porque porque como se dice pues lo creían inofensivo no afortunadamente y desafortunadamente el despertó el despertó casi un año antes de que lo asesinara vilmente lo asesinaron en el hospital con una almohada te digo está comprobado todo eso hasta la familia ganó no sé cuántos millones de dólares le dieron a la familia porque pues eso fue no nomás negligencia médica eso fue racismo eso fue te digo un chingo de cosas ¿no? un magnicidio porque estamos hablando del líder de la comunidad negra en ese entonces ya habían asesinado al honorable a Malcolm X te digo este pero es bonito hablar nomás por hablar te digo yo veo a la gente como hablan de gringolandia te dan cátedra de gringolandia y yo escuchando lo de día tengo más de 30 años en gringolandia pero tú de veras que que si te los conoces reviene de veras o sea como vas a como vas a tú a decir digo nos falta humildad yo a todo mundo le reconozco sus talentos digo porque yo sé que en la universidad si se les enseña a ser estructurados y esa es una gran ventaja que tienen contra no digo contra porque se hace muy dramático no contra te digo no es una una como se dice una ventaja muy grande que nos tienen porque pues yo no no aprendí a estudiar no gente digo humildad si tienen sonido todavía como como decía la la verónica castro aprendí a estudiar aprendí a hacer a llorar ya estoy no me está agarrando el simple es que me siento tan incómoda hablando de este tema digo no puedo creer que en méxico no haya gente que realmente esté cuestionándolo todo y que creen que sin ningún proceso de descolonización colectiva como nación como pueblos como como naciones como país este plurinacional que somos o sea nadie y es que así es el racismo suprime perfectamente las voces más afectadas las voces o sea más necesitadas invisibiliza naciones enteras naciones enteras y es lo que yo le pongo ahí a veces le pongo un mensaje ahí a Tenoch a Tenoch Huerta le digo le digo ese no es trabajo de nosotros de las naciones indígenas ellos tienen que decidir nuestros hermanas nuestros hermanos y hermanas tienen que decidir por sí solitos no necesitan ellos no lo necesitan nosotras y ustedes los necesitamos a ellos y a ellas a nuestros hermanos y hermanas originarios no no me rasgues el sopa este ellos 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 si nosotros si lo necesitamos a ellos imagínate que sería México si nuestros hermanos originarios afrodescendientes que serían seríamos un país como cualquier otro genérico un país genérico no sin cultura sin nada no cualquier país digo pues puede llegar y y eso fue lo que pasó nos sometieron y nos impusieron las pinches pizzas y los perros calientes de que nadie sabe que es lo que tienen esos embutidos o esos sambutidos yo no sé o sea nadie sabe lo que tienen nadie sabe lo que es esa carne de las salchichas y de los embutidos no debemos olvidar que la población llamémosle blanca entre comillas de los Estados Unidos realizó estrategias de limpieza étnica por ejemplo contra la población afro-norteamericana de el Cucuzclán etcétera matanza negro y contra la población mexicana si hay linchamientos de mexicanos en la antigua zona que era mexicana antes de la guerra del 47 o sea esto está muy registrado y en la en la crisis de 1929 hubo población que eran ciudadanos de los Estados Unidos pero que eran descendientes de mexicanos que fueron expulsados de los Estados Unidos cuando la depresión de 1929 simplemente por su color ¿no? entonces este asunto de limpieza étnica genocidio forma etcétera no es necesariamente una exclusividad de los sudafricanos de esto también todo esto se da en los Estados Unidos y de alguna manera la población mexicana sufre un conjunto de estereotipos discriminatorios que era un poco lo que quería que explicar entonces esto nos lleva a tener claro que existe otra cuestión que es lo que se llama el rat fíjate que barbaridad ¿no? estereotipos estereotipos dolorosos estereotipos digo o sea no es no es nomás un estereotipo o sea un estereotipo como que ay no suena no suena lo que realmente es te digo porque no es o sea digo yo si vamos a hablar por ejemplo de mí ¿no? como transexual ¿no? yo sé que que como se dice pues no sé podría yo explicar y podría yo hablar de lo que es este la condición médica del transexualismo sin embargo ¿verdad? yo sé que ya hay gente que está pero programada desde desde muy temprana edad ¿no? a que a que como se dice pues no sé la verdad no sé ni a que qué tipo de programación a estigmatizar lo que no entendemos ¿será? a atacar lo diferente ¿verdad? porque eso sucede en el reino animal ¿no? en el reino animal un albino por ejemplo un animal albino lo pueden ustedes estudiar ¿verdad? nadie se quiere acostar con ese animal nadie quiere procrear con ese animal porque saben que es una anomalía ¿no? una por así decirlo pues ¿verdad? no sabemos porque no sabemos verá el ser supremo verá algo así pero científicamente supuestamente se tiene que producirlo si nos vamos a la ciencia estamos viviendo en tiempos muy muy cojos cojos de que nos falta una pierna ¿verdad? que es lo que estamos viendo mucha mucha energía sexual ahí te habla inmediatamente de un desbalance energético y ya llevamos bastante o sea digo porque antes de que antes de que llegaran bueno antes de que llegaran los mexicas no nada más los europeos oficialmente este como se dice no había o sea no usábamos ropa casi o sea si vas atrás estabas trabajando estabas tú sabes la vida ordinaria pues en tu casa pues en tu casa por así es el lugar donde dormíamos pues porque vivíamos afuera siempre fuimos de afuera o sea que no puede decir que que hay que que estábamos bien pálidas o bien pálidos como allá en el amazonas en el amazonas hay tanta vegetación digo yo creo que yo creo que ni ven el sol yo creo a lo mejor yo no sé cómo será eso pero sea gente pálida ahí no o sea por lo que sea yo no sé de cuándo llegaron yo sí yo he visto vídeos de que hay gente bueno pálida por así decirlo pues o sea trigueña pues así pero no sé cuál será el origen ahí no sistémico el racismo sistémico es una forma específica de racismo que es el trato diferenciado bajo leyes políticas y procedimientos aparentemente neutrales que se le da a ciertos grupos raciales se refuerza por prácticas institucionales y de poder que originan un trato inequitativo en determinados grupos raciales el racismo sistémico se puede identificar con claridad vinculado a cuestiones de empleo procedimientos de contratación requisitos de entrada se puede excluir grupos raciales etcétera de distintas formas entonces pero es muy sutil simplemente tú vas a pedir chamba y te dice mire qué pena me da su caso hay otra persona con más calificaciones que usted que le dimos la chamba al otro milagrosamente sucedió que tenía cierto apedillo entonces existe otro componente que es el miedo a las minorías y esto aquí entramos al tema que nos proponían los amigos de buzón de por qué podía haber una instrumentación electoral en este asunto las mayorías son conscientes que están oprimiendo a estas minorías y le tienen miedo a las minorías y tienen miedo a la reacción evidentemente de la población que es sometida a estas formas tan sutiles o tan sutiles de discriminación están los linchamientos de las quemas de cruces que hacían los del clan el linchamiento de negros la atribución a los negros de cualquier delito que hubiera pasado en la comunidad aunque no fuera inocente etcétera etcétera por un lado la población blanca sabe lo que está haciendo y tiene miedo a la reacción de estos otros y por simultáneamente los otros también se pueden evidentemente hartar de la situación de opresión de explotación de discriminación y también reaccionar en forma violenta entonces en esta perspectiva no podemos perder de vista que la estrategia de Martin Luther King y el movimiento de defensa de los derechos humanos fue un movimiento de resistencia pacífica destinado a tratar de obtener el consenso de la población blanca de que no podía seguir no podía seguir viviendo en este tipo de condiciones de discriminación de explotación etcétera etcétera y entonces Martin Luther King realiza grandes movilizaciones caminatas desde Atlanta hasta Washington etcétera tratando de reivindicar esos derechos y no está de más recordar que Bernie Sanders el actual senador por Vermont que fue candidato al partido demócrata precandidato que al final perdió la candidatura presidencial que lo sacaron él fue del grupo blancos que acompañaron a Luther King en estas marchas por la defensa de los derechos civiles en esa época Sanders era muy joven y estaba haciendo una maestría en ciencia política entonces esto es importante tenerlo claro porque y aquí viene la utilización política del racismo que es lo que nosotros estábamos planteando lo tenemos que tener muy bien claro porque él es blanco está cargando agua para los blancos tuvo que hacer ese comercial para lavar a su Bernie Sanders que jamás verá en su estado él ha sido senador por décadas tengo entendido no me importa y no ha hecho su visión que quiere hacer para todo el país y para qué lo hacen pues para desprestigiar al socialismo para que la gente diga mira ahí está tu socialismo de mierda con esa gente que así renunció se retiró de la carrera de las ratas se retiró así y yo hasta la fecha yo no sé ni por qué algún día voy a buscar por qué Bernie Sanders renunció por qué es pura habladera está en contra de las reparaciones económicas para nuestros hermanos y hermanas afroamericanos unas personas que se han beneficiado durante generaciones de esa riqueza que viene heredando de generación en generación todo lo que pudieron hacer de la noche a la mañana no nada más aquí en las Américas sino en Europa y en otras partes la infraestructura todos los palacios todo eso fue con nuestros conocimientos sobre todo los conocimientos de los de los moros de los blackamores que le dicen así los ingleses no los blackamores negros pues no más que no es que esos son árabes esos son árabes son del medio oriente África África dónde está la separación a ver cuál separación para que sea otra tiene que haber agua alrededor para decir que ya es otro país también otro territorio pues otro continente mientras tanto pues o sea como digo cuando tú haces las leyes cuando tú haces escribes la historia a tu manera pues tú la puedes modificar es que es válido es válido y por qué porque pues estamos hablando pues de de la gente blanca ellos sí pueden las reglas todo todo lo pueden hasta romper ¿no? hasta romper y no hay ningún problema pero se trata de que aplicar las leyes a nosotras a nuestra gente te digo ahí está no pero es que esto este cargo le echan cargos demás algo así para refundir a nuestra gente en la cárcel para refundir en México verá a los verdaderos y verdaderas mexicanas verá que le decimos prietas y prietos ¿no? bueno sigamos escuchando porque los blancos le tienen miedo a los afros porque ellos son conscientes de lo que hacen no es que no sean conscientes pero este miedo puede ser canalizado políticamente no hay que olvidar otro detalle que diferencia abrumaduramente a México y los países de América Latina de los Estados Unidos que es el common law el common law es el sistema jurídico de Inglaterra Australia Nueva Zelandia y Estados Unidos ¿sí? esto implica la traducción más o menos literal sería el derecho del pueblo en el caso de México y la mayoría de los países de América Latina lo que tenemos es lo que se llama el derecho francés que deriva del derecho romano en el derecho en el derecho que nosotros tenemos la ley se aplica a todos los ciudadanos por igual que viven en el territorio nacional y una ley federal no puede ser contradicha por las leyes locales pero en los Estados Unidos existe el derecho del pueblo pero esto lleva a otras cuestiones más complicadas que están vinculadas con el racismo sistémico para que entendamos el asunto en los Estados Unidos hay 18 mil policías distintas y en los Estados Unidos el fiscal y el sheriff o sea el jefe de policía se eligen por elección popular de tal manera que si en el condado o municipio se llama un municipio en términos mexicanos si en ese municipio hegemonizan los grupos de supremacía racial blanca la policía va a ser seleccionada con esos criterios y el fiscal no necesariamente va a aplicar un sistema jurídico que no existe sino que va a aplicar lo que se considera legal en ese condado y además la persona va a ser declarada culpable o no culpable por un jurado y ese jurado puede estar íntegramente formado por blancos que se van a ejecutar o sea a los afro norteamericanos para darles una idea el 30 por más del 33 un tercio de los presos que hay en los Estados Unidos son afro norteamericanos y los afro norteamericanos son el 17% de la población de los Estados Unidos o sea está el doble el censo ya llegó llénalo hoy mismo hazlo por internet por teléfono o por correo tú seas y los blancos caucásicos etcétera son el 36% y solo tienen el 30% de todos los presos que hay en los Estados Unidos o sea en definitiva bueno eso ya lo he hablado y lo seguiré hablando verdad aquí hay muy estratégicamente el absenso no no te da elección de de autodeterminación lo único que tiene verdad eres este negro negra india o india blanco blanca este y ya de ahí te pasa a o mongólica creo que si mongólica también mongólica y polinesia y entonces este o mongoloide pues y este y de ahí te pasa de qué país o sea de qué país ya pones ahí México pero pues yo no soy blanca verdad y este y yo no veo qué categoría poner y pero lo que sí sé es que mucha gente le pone ahí que son blancas porque son las únicas opciones que hay te digo ya si eres este mexicana tienes que ser indígena y o blanca así es la subdivisión si eres indígena o eres este o eres blanca creo que nada más me acuerdo algo así pero ya te digo ya digo ya está perdida la esperanza ¿no? porque ya reportas y reportas y siguen haciendo las solicitudes como ellos quieran si hubiera una buena auditoría y que se viera que 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 nada más o sea que algunos casos oiga usted llenó el censo ¿verdad? permítanos este conocerla o conocerlo a ver si es cierto que usted es lo que usted dice aquí en el censo que usted es blanca o que usted puso aquí que usted es blanco y va a saber que ningún 60% ni que ocho cuartos ellos son la minoría ellos son la minoría ellos están poniendo a todo mundo igual ponen a Guillermo del Toro ponen a todo mundo los pone como blancos todo mundo es blanco hasta los egipcios dicen que son blancos imagínese en egipcio en África ellos los cuentan ahí como blancos o así hasta yo el procedimiento que tienen los sistemas de justicia etcétera va a ser distinto el trato que se le da a un afro que a un blanco y esto hay estudios estadísticos ustedes saben que los gringos tienen estadística para todo bueno también tienen esto o sea de día la policía sistemáticamente detiene carros tripulados por afros de noche no ¿por qué? porque de noche no se puede ver el carácter racial de los que van arriba del carro ¿no es cierto? entonces de noche se tiene más carros de blancos que de día y de día más de afros que de noche entonces en esta perspectiva lo que hace Trump es exacerbar el miedo de los blancos hacia los negros ahí habría que ver cuál es el juego perverso de los grupos de choque que salen a quemar cosas a destruir a saquear etcétera porque de alguna manera estos grupos de choque en términos ya del juego político lo que están haciendo es aislando a la población afro norteamericana no sólo de los blancos sino también de incluso otras minorías han sido saqueados tiendas de los coreanos de los judíos o sea de otros grupos que no tienen nada que ver en este asunto y que también son saqueados entonces de alguna manera la acción de estos grupos violentos llamémosle habría que ver hasta qué punto no son provocadores lo que hacen es con estas acciones violentas es aislar a la población afro norteamericana que está entre el 3 y el 17% más o menos del total de la población de los otros grupos e incluso de otras minorías entonces en esta perspectiva que lo que hace Trump dice que va a defender a la policía entonces pareciera que es incongruente cuando se está cuestionando la acción de la policía por manifestaciones en la calle masivas que Trump diga que va a proteger a la policía que la va a mejorar etcétera ahora dice que la va a mejorar que no va a permitir el estrangulamiento del detenido a que se debe eso se debe a que esta población blanca que es mayoritaria blanca entre comillas que es mayoritaria en los Estados Unidos tiene miedo a la reacción y si hay una reacción violenta que más de negocios etcétera entonces Trump aparece como defendiendo a la mayoría de la población de esta minoría exacerbada ruidosa peligrosa que quema que destruye etcétera y entonces se comienzan a decir se están desvirtuando los motivos por lo cual hubo que salieron y entonces ya etcétera y se vuelve al asunto entonces es un arma electoral muy útil en este momento ahora entonces hay que diferenciar entre los grupos que plantean movilizaciones pero sin destruir bienes y los grupos que plantean para hacer el paréntesis pues bueno o sea obviamente han perdido mucho dinero ¿no? han perdido mucho y nos están inyectando no sé cuántos billones y billones de dólares al mes a la reserva federal y a a la bolsa yo no sé qué están haciendo ¿no? están haciendo unas cosas bien raras pues ya sabes que como le dicen ay si no entiendes te dicen que es porque estás pero bien pendeja eso no es cierto es que ellos inventan inventan términos inventan ecuaciones inventan matemáticas que no son o sea ellos hacen sus tranzas pues son tranzas el mismo dinero lo invierten como mil veces ¿no? y es el mismo dinero imagínate o sea así es que ¿y a dónde iba con eso? ¿a dónde iba con eso? de lo que estaba hablando movilizaciones acompañado de acciones que podríamos llamar violenta la medida sí pues o sea obviamente pues verá muy pues casi nada está abierto aquí en Nueva York y ahorita estamos al 20 hoy es el 20 de junio estamos a 20 de junio yo pensé que era 21 y pues como si no está nada abierto o sea que hay pérdidas la gente está recibiendo de desempleo del unemployment benefits que se dice son un programa ¿verdad? que lo paga el empleado el empleador perdón el empleador paga 70 80% de esa ayuda semanal verá que ahorita le está llegando 600 y en algunos estados me han dicho que llegan a 800 cada semana o sea que mucha gente está haciendo más dinero ahora sin trabajar que cuando trabajaban ¿por qué? porque pues ellos imprimen el dinero ¿no? imprime 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 mientras la gente siga viendo a los blancos como superiores como un intelecto especial o algo así ¿no? único irrepetible ¿no? o sea así nos hacen verlos como que ay no y ahora si no son ellos digo ¿quién? ¿no? se va a caer todo se va a caer todo porque así nos han enseñado ¿verdad? si ese es un negocio de nuestra gente pues ahí vamos con la lupa así es que sacaron este pólizas de seguro sacaron desde hace tiempo porque ya la veían venir obviamente tienen servicio de inteligencia que ni siquiera conocemos ni siquiera ellos conocen son servicios de inteligencia verá como dijo que había más de ciento ochenta y tantos departamentos de policía ¿quién se lo sabe todos? pues quién sabe o sea una mafia pero mafia ¿no? así es que ellos ya sabían sacaron pólizas de seguro y de hecho el alcalde de Nueva York dijo que les dijo a los policías que no hicieran nada que dejaran la gente que entrara a las tiendas y que agarrara lo que quisieran ¿por qué? ponte a pensar ¿por qué? porque ya están asegurados porque saben que ahí van a recobrar todo lo que han perdido con esas pólizas de seguro que por cierto nada más se las pagan a los blancos ¿verdad? porque si también lo hemos visto que nuestra gente de la diáspora africana tienen seguros no se los quieren pagar así de descarados o sea ¿qué es lo que te quieren decir todo esto? ¿cuál es la moraleja? la autosuficiencia la autosuficiencia que no es ningún sueño imposible ¿verdad? lo que sí es que hay que hacerlo muy discretamente no hay que andar presumiendo a nadie de lo que tenemos que se nos haga esa cultura ¿verdad? te digo para también para no atraer envidias para no atraer digo porque muchas veces creces y pues o sea envidias política que desarrollan los grupos afro norteamericanos y de otras minorías es lo que ellos llaman en Estados Unidos la acción afirmativa la afirmativa que también se podría traducir como acción afirmativa o acción positiva que son medidas dirigidas a un grupo determinado que se pretende prevenir y prevenir una discriminación y compensar las desventajas resultantes de medidas de comportamiento y estructura existentes para decirlo en términos más sencillos el planteo es si el 13 el 17% de la población es afro norteamericana y el 13-15% es mexicana en la universidad tiene que haber un tal porcentaje que es el mismo que tienen las minorías en la a nivel nacional ¿no es cierto? ¿por qué? porque en definitiva si hay que tener en cuenta otro asunto en Estados Unidos no existe como en México la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública tiene un presupuesto que es que es el mismo los sueldos son los mismos etcétera en Estados Unidos cada condado tiene su junta escolar a ver ¿cómo es que va a ayudar ahí en algo eso? ¿verdad? de que digan es lo que les acabo es designado en un proceso electoral la Junta que como está legislado todo ellos no tienen que hacer más ellos tienen que cumplir con la cuota como dice 20% tienen que ser minoría o gente de color ¿no? porque eso es lo que es porque nunca han hecho nada específicamente para nuestros hermanos afroamericanos nuestras hermanas afroamericanas nunca siempre le ponen oh para minorías para gente de color empezarán las campañas empiezan si vamos a ayudar a los afroamericanos y después empiezan a hacer que diversidad que eso que minorías que la misma escolar del condado o sea y cada condado o municipio contrata a sus maestros financia sus escuelas etcétera si tú vives entonces en el Bronx en un barrio pobre tus escuelas van a ser de mala calidad porque vas a estar va a haber pocos recursos para financiar para echar a andar tu educación si vives en un barrio rico en un municipio rico tu escuela va a estar muy bien financiada va a tener muy buenos maestros etcétera o sea que hay un proceso de segregación y de menos oportunidades para los que viven en barrios pobres o en distritos pobres que para los que viven en distritos ricos esto es también un motivo de tensión en la frontera porque cuando va si un niño mexicano se inscribe en una escuela en Tijuana o en un pueblo de Oaxaca es lo mismo tiene derecho como ciudadano mexicano a inscribir su hijo en la escuela que sea en el lugar que sea en cambio en los Estados Unidos tu hijo va a ir a la escuela del condado en que viven tus padres en que tus padres pagan los impuestos y entonces si un niño de Tijuana se cruza a inscribirse en San Diego los del condado de San Diego le van a decir al gobierno federal págame la matrícula de este chamaco porque los papás de este cuate nos están pagando impuestos en el condado de San Diego no sé si está claro la figura pero esto es así así funciona entonces para darnos una idea de lo que es la agresión de la policía en los Estados Unidos es que en España pues claro ahí se ve que se está incentivando es como dar incentivos ¿verdad? para que no se mude a tu fraccionamiento para decir no, no vamos a dejar que se mude nadie que no sea como nosotros este año la policía no mató a nadie en Alemania mataron a 10 personas en Estados Unidos la policía en ese mismo periodo mató a mil personas o sea a más de 3 por día ¿si? entonces eso es parte de una violencia sistémica en esa perspectiva debemos entender que hay un sector de la población de los Estados Unidos que avala esas policías y avala esos comportamientos agresivos sobre la población lo que decíamos el racismo sistémico porque el jefe de policía es electo en una elección popular y el fiscal es electo en una elección popular ¿si? o sea que esas personas tienen el aval de un sector de la población esto es una cuestión como ustedes podrán darse cuenta muy complicada entonces esto es el asunto entonces de alguna manera lo que se está tratando de usar es el miedo y la conciencia del racismo de la discriminación de la estigmatización que tiene determinado el grupo mayoritario contra la minoría para un comportamiento electoral pertinente este sistema también le trae algunos problemas a Trump porque hay un sector de la población blanca que considera que este asunto es inaceptable a esta altura de la civilización y hay una encuesta que acabo estuve revisando que se hace en los Estados Unidos que los pastores blancos dicen que que están de acuerdo con las movilizaciones pacíficas no con las violentas pero si con las movilizaciones pacíficas de la población afroamericana o sea que quiero decir que el peligro que tiene la estrategia de Trump de exacerbar el miedo de la población llamémosle blanca tiene el peligro que la gente considere que evidentemente la reacción tiene sus justificaciones que el racismo es un problema que tienen los Estados Unidos y que se están excediendo en el asunto ojalá bien esta es la cuestión ahora también discutíamos con Antonio cuando me estaba haciendo la invitación si los mexicanos somos o no racistas y por supuesto que hay racismo en México entonces para en vez de pensar que los otros son los malos y nosotros somos los buenos también me parece útil pensar también en el racismo que tenemos en nuestro país ¿no es cierto? entonces se me ocurrió que podemos ver algunos dichos populares ¿no? para ver hasta qué punto nos están ejerciendo entonces hice una lista de algunos términos racistas y por supuesto que hay racismo en México entonces para en vez de pensar que los otros son los malos y nosotros somos los buenos también me parece útil pensar también en el racismo que tenemos en nuestro país ¿no es cierto? entonces se me ocurrió que podemos ver algunos dichos populares ¿no? para ver hasta qué punto no se están ejerciendo. Entonces, hice una lista de algunos términos racistas y discriminatorios. Uno de ellos es, qué linda, qué güerita, ¿ya? ¿Por qué es racista este qué linda, qué güerita? Muy simple, ¿por qué tienen que ser todas las güeras lindas, no? Y ¿por qué no puede haber morenas lindas, sí? Entonces, que cuando se dice qué linda, qué güerita, se está manejando un estereotipo, lo que decíamos antes, el que creer que todo lo güero es lindo, todo lo blanco es bello, ¿no? Y todo lo oscuro, negro, tostado, etcétera, llámele usted como quiera, es feo, es peligroso, etcétera. Hay otro término que tiene connotaciones clasistas, y es güero de rancho, o sea, que es el güero de rancho, es una persona que tiene rasgos blancos, etcétera, pero es de rancho, es campesino, no vayas a creer que es tan, o sea, este tiene evidentemente una connotación clasista, ¿no? La otra, que mencionó, por cierto, Andrés Manuel López Obrador hace poco en una, descalificando el término, en una de las mañaneras, es, hay quienes dicen que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Ese, evidentemente, es otro concepto racista. ¿Por qué? La primera parte, la culpa no es del indio, o sea, lo que está diciendo es que los indios son personas inferiores, y el compadre sería el blanco que le dio juego, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es otro concepto eminentemente racista, y que parte de una idea intrínseca de inferioridad racial de los indígenas, y de una superioridad racial del compadre, que sería un blanco, pensando en una forma de lo que llamamos los antropólogos un compadrejo asimétrico, o sea, que, porque se puede hacer compadrejos simétricos, o sea, yo me hago compadre de alguien de mi mismo nivel social, y también puedo elegir compadres de más arriba para que me sirvan de palanca, respaldo, etcétera, y es una de las bases de los sistemas clientelares en México, ¿no? Entonces, o sea, un cacique dice que tiene cien compadres, ¿no? Y que llegado el momento puede mover a sus compadres, ¿no es cierto? Y estos son... Sí, pero el presidente López Obrador usó esa frase para denunciar el racismo, y eso no lo dice él, muy convenientemente, ¿no? Los que son manipulados por los otros, ¿no? Entonces, esto es otro concepto también racista. Hay otro, que es muchas veces cuando la situación está desorganizada y cosas así, se dice, es una merienda de negros, o sea, como que un grupo de afromexicanos se reunieron a comer y están desorganizados, como que no tuviera, etcétera, ese otro nombre. Otros son las ideologías del mestizaje, la raza de bronce, pero en definitiva, la ideología del mestizaje lo que termina quedando es la cultura europea, llamémosle, y se deja de lado las culturas indígenas, ¿cierto? Y el concepto de raza de bronce, etcétera. Hay otra forma de discriminación lingüística, que está muy de moda en México, y es usar la palabra, y que incluso se usa español o castellano. Si ustedes observan, en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, nunca, casi nunca menciona que la gente habla español, dice constantemente que habla castellano, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si usted va a España, castellano es la lengua de Castilla, Castilla y León, Castilla y la Mancha, etcétera, y de Madrid. Los catalanes dicen que ellos hablan catalán. Uno de los abuelos de Andrés Manuel, el señor Obrador, si mal no recuerdo, no, López, era de Santander, de esa zona, de Cantabria. Incluso Andrés Manuel invitó al presidente de Cantabria, de la comunidad autónoma de Cantabria, a su toma de posesión. Entonces, definitivamente, Andrés Manuel tiene muy claro que el término español, ahora, ¿de dónde sale el término español? Porque está la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, etcétera. En realidad, esto es una imposición del franquismo, que impone una lengua, el castellano, y dice que esa lengua, el castellano, es la lengua española, ¿sí? Pero los que son, vienen de otras comunidades autonómicas dentro del mismo reino de España, para llamarle a las cosas por su nombre, hablan, pueden hablar otra lengua, muy parecida al portugués, la gente de Galicia, esa zona, y con cierto toque de francés, incluso que tienen hablantes de catalán o... They can't fly. Pero, por eso, es del lado francés, en Francia, Perpiñán y Languedoc. Entonces, son los catalanes, los valencianos, las Baleares, etcétera. Entonces, el término español, en realidad, es una imposición autoritaria del franquismo en España. Y, ahora, si esto es parte del conflicto que hay actualmente en el reino de España, y es la más reciente entre vascos, que hablan una lengua que no tiene nada que ver con el castellano, y los vascos dicen que hablan euskera, que es su lengua, ¿no es cierto? Y hablan de euskadi, la lengua de la euskera, etcétera, y los catalanes hablan su lengua. Y, como dato, si quieren así, anecdótico, el apellido López-Gatell es un apellido catalán, ¿no es cierto? Y, este es lo que me parece que había que hacer una reflexión sobre, entonces, ¿cuál es la forma de discriminar a los indígenas? Decir que los indígenas hablan un dialecto y no una lengua, que la lengua es lo que llaman español, ¿sí? Cuando en realidad es castellano. Si usted va a una comunidad indígena, la gente va a decir que habla castilla, o que habla, no dice español, que habla castilla, o que habla totonaco, náhuatl, etcétera. Entonces, esto es otra forma de discriminación. Es decir, que los indígenas son inferiores, que no hablan una lengua, sino que hablan un dialecto. O sea, estas son formas que decir. Como a los españoles les importa tanto, ¿verdad?, respetarnos. Imagínate, ahora que no podemos decir español, ¿qué chingado me importa eso? Prácticamente se usan, ¿no? Y entonces, el término dialecto, el dialecto es una variante dialectal, ¿no?, de una lengua. O sea, en concreto, en México, se habla una variante del castellano, o del español, o del español, si usted quiere llamarle, etcétera. Entonces, el dialecto es una... El zapoteco tiene como cinco variantes dialectales, ¿no es cierto?, del zapoteco. Pero la gente habla zapoteco y tiene... Olmisteco también tiene muchas variantes dialectales, igual el castellano, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tomar conciencia que sistemáticamente también en México tenemos expresiones de carácter racista, ¿no? Entonces, la utilización del miedo es un recurso político habitual en México. En ese sentido, es curioso que en México no hay estudio de psicología social sobre pánico social, un poco lo que platicábamos en la conferencia anterior, que decía, o sea, cuando el pánico social se usó en procesos electorales muy concretos. Entonces, daba de ejemplo en el 1994, cuando la elección de Cerillo, ¿no?, de Cerillo con C. León, que se utilizó como estrategia electoral el pánico social, que iba a haber un golpe y un desastre, etcétera. Y, de alguna forma, la estrategia de Trump con la población blanca es justamente una estrategia de crear pánico social y exacerbar el miedo hacia la minoría afro-norteamericana. Y, de alguna forma, hoy en día, hay quienes quieren crear pánico social con la pandemia. O sea, son formas, estrategias políticas que tratan de instrumentar cuestiones que pueden ser en un momento dado reales, pero que se trata de instrumentar con otros fines, ¿no? Bien, esto sería más o menos el asunto. Y, de pilón, ya terminada la invitación que hicieron muy amablemente, etcétera, surgieron los problemas con respecto, o la polémica con respecto al CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Entonces, en definitiva, lo que debemos entender es que no necesariamente el CONAPRED se ocupa de la discriminación. O sea, o mejor dicho, el CONAPRED trabaja cierto tipo de discriminación en forma diferenciada con respecto a otras discriminaciones. O sea, en concreto, CONAPRED ha sido bastante eficiente, llamémosle, en cuestiones de discriminación a las mujeres, de misoginia, de discriminación a la población LGTBQ, pero realmente en materia de discriminación religiosa nunca se vio que tomar. Pues claro que lo va a defender, pues imagínate. Un blanco, pues va a defender ahí. Todos son puros blancos, imagínate. Blancos a cargo de esa dependencia, de esa secretaría para, tú sabes. Pero dicen, no, es que nada más somos de los homosexuales y de los... ¿Qué dijo? A mí me acuerdo. No hay ninguna acción de ningún tipo y es un problema muy concreto que hay en la sociedad. Entonces, ¿por qué es esta razón? ¿Por qué hay...? Y después, si ustedes van a restaurantes, lugares nocturnos de diversión, etcétera, van a ver por ahí pegado. Y que conste esto como evidencia que no hay dependencias indigenistas suficientes en México que sean de, por y para nuestras naciones indígenas. Independientemente de cada una, ¿no? Una para todas, imagínate. A una les va a quedar a todas, ¿no? Una cosa que dice, aquí no se discrimina a nadie por razones de sexo, de edad, de elección sexual, de verdad. Pero hay un personaje en la puerta que se llama el cadenero. Y el cadenero es el que dirige la discriminación, ¿no es cierto? En forma abierta y con la presión. Nadie se enteró que existiera y que fuera a hacer nada. Y si usted va a un restaurante y no tiene el fenotipo de lo que el estereotipo del dueño del restaurante quiere tener como clientela, le va a decir que no hay mesa. Y si usted ve que están todas las mesas vacías, le va a decir, oiga, que hay mesas vacías, las y están todas reservadas, ¿no es cierto? Entonces, hay una discriminación sistemática. Sí, eso es lo que pasa cuando con eso, la acción afirmativa que él mencionó, que terminaron pusiéndose, poniéndose puras feministas y blancos que se hacían pasar por negros, porque son mulatos, que tienen cinco, bueno, creo que tenía que tener creo que 15%, algo así. Una cosa muy ligera, ¿no? No, 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 esas becas, no eran becas, pues sí eran como becas algunas veces, ¿no? Pero eran facilidades, pues, para que no fueran menos de la cuota, ¿verdad? Donde alguien iba a poder a demandarlos por racistas. De alguna manera, lo que debemos entender es que el licenciado Carlos Salinas de Gortali, cuando lanza su reorganización del PRI, refunda el PRI, crea un sector empresarial, un sector religioso, un sector universidad, donde articula la universidad, ¿no es cierto? O sea, no por casualidad el señor Marro, que fue rector de la UNAM, se lanzó al candidato del PRI y dijo que se era afiliado al PRI hace 46 años, 36 años, o sea, cuando era rector de la UNAM, él decía que era político, pero él mismo reconoció que era afiliado al PRI, ¿no? Entonces crea estos otros sectores, y uno de los sectores que es el que interesa para el caso de Conapred, es un sistema de organizaciones no gubernamentales, basado en lo que yo llamo, y otros autores, la trampa de la diversidad. O sea, ambientalistas, defensores de derechos humanos, indígenas de la mujer, madre soltera, discapacitados, etc. Una gama de sectores sociales que de alguna manera estaban en desventaja en las oportunidades, bienes y servicios. La estrategia del licenciado Salinas es dividirlos en problemas parciales, cooptarlos políticamente e incorporarlos a las estructuras que se iban creando. En este contexto se crea el Instituto Nacional de la Mujer, que es importante que exista, pero la idea es mediatizado, etc. Y entonces se genera un sistema clientelar de articulación y de reclutamiento de ciertos liderazgos para la reorganización del sistema político en función de los intereses del neoliberalismo. Eso es lo que debemos entender, que es lo que está arriba de la mesa. Bueno, muchísimas gracias. No sé si habrá preguntas, quejas, alabanzas, de todo. Aquí la gente que nos acompaña en Buseo Ciudadano es bastante crítica, así que estamos dispuestos a ver si salimos vivos. Muchas gracias. Muy bien, luego lo comentaremos. No, pero el problema es de que siguen con estos profesores de universidades. Son blancos, de procedencia extranjera, con ciudadanía mexicana, pero te digo que vienen a pontificar y que vienen a, te digo, y son las voces que más prestigio tienen, las más respetadas. No más vean los comentarios, ¿no? Excelso maestro de la no sé qué. Por lo pronto vamos a las participaciones de los que se encuentran en el chat. Adelante, Martín. Muchas gracias, Toño. Gracias, maestro. Compañero que firma una existencia, tuvo a bien obsequiarnos una cooperación, y menciona protestas sin proyecto o liderazgo en Estados Unidos. Lástima. Juli Carmen menciona, ¿Pero qué tal ganan medallas los deportistas afroamericanos para Estados Unidos? ¿Esto se podría llamar nuevo esclavismo? Sonia Martínez. Hola, buzón ciudadano. Maestro, ¿qué opina de lo que dicen, de que traemos, perdón, arrastrando, el complejo de la invasión española, de querernos sentir de sangre azul y despreciamos a nuestra raíz indígena? La misma Sonia Martínez pregunta, Hola, maestro, ¿qué tan cierto es lo de que siempre han dicho de los indígenas que no se quieren civilizar y no permiten cambios en sus costumbres? Un internauta que firma Newt Scamander, ya mero Peñaburro, Borolas o Fox Drogo, iban a estar reflexionando acerca de estos temas, cuando ellos eran los principales hacedores de discriminación. Lavadoras de dos patas, dijo Fox en 2004. Hasta el momento, maestro. Sí, justamente, a lo de los deportistas ganando medallas, Serena Williams y Venus Williams, estas dos tenistas, que eran son hermanas, etc. Eso es un estereotipo racial. O sea, los afros, entonces, tienen destreza física, tienen fortaleza, etc. Pero son buenos para meter el balón en el cesto, pero no para pensar. No lo voy a contratar en la NASA de científico, etc. Entonces, justamente por eso yo di la definición de estereotipo. Se hace énfasis en la sexualidad de las afro-norteamericanas, o las afro-norteamericanas afros. Entonces, esa es una estrategia de despersonalizar a las personas, transformarlas en cosas, en objetos. Tanto estas teorías de la sensualización, como las teorías que son buenos deportistas. Entonces, las mujeres son muy sensuales, y los hombres, buenos deportistas, pero no van a tener acceso a estos otros niveles. En el fondo es una forma de racismo, y de discriminación. Pero, entonces, lo que hay que entender es que el estereotipo es una forma de estigmatización de la persona. Porque es una estigmatización por defecto. O sea, son buenos para estas cosas, para correr. Los etíopes ganan todas las carreras, ¿no? Pero lo único que sirven es para correr, ¿no? Estas son formas de racismo, ¿no? O sea, entonces, claro, puede llegar a cosas exuberantes, ¿no es cierto? Hitler, en los Juegos Olímpicos que hubo en Alemania, no le dio la medalla al afroamericano que había salido, se había ganado la medalla de oro, porque evidentemente tenía otra forma de racismo. Pero también hay formas de racismo en los Estados Unidos, en México. Hitler, ¿no es cierto? Esto es lo que son. Lo más peligroso en el caso de México es que se disfraza el racismo y la discriminación racial, en muchos casos, con la teoría del mestizaje. O sea, aquí lo único que hay es diferencias de carácter social, ¿no es cierto? De acuerdo a los ingresos, a la clase social, pero no de acuerdo a los factores llamados raciales, ¿no es cierto? Cuando también ahí está. Por eso me pareció interesante mostrar algunas formas de expresiones racistas muy... Otra, ve moros con tranchete, o moros con tranchete, o moros con tranchete, o sea, que tiene una amenaza imaginaria. La palabra moro se refiere a los musulmanes en España, o sea, la forma que tienen los peninsulares, de referirse a los musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, este término es un término que alude a una discriminación religiosa, ¿no es cierto? Y además le niega a los musulmanes que es el musulmán, ¿no? Son gente de color, ¿no es cierto? Este es el asunto, ¿no? Creo que había otra pregunta por ahí que se me olvide. Fíjate, vas a tu indicar a un blanco a que le diga la verdad. Ya no quiero seguir poniendo esto. Entonces, a ver si después hago la segunda parte, con la segunda parte, porque hay muchas preguntas. Se ve que hay como... Ahí yo me imagino que como media hora de preguntas, mínimo. Te digo, pero... No sé hasta cuándo, digo, hasta cuándo vamos a seguir con esa pinche maña de ir a preguntarle a gente que no tiene... No sabe por experiencia propia. ¿Qué es mejor? Que alguien te hable, que te diga, por experiencia propia, verá, mira, esto es lo que me ha pasado, lo que a mi familia le ha pasado, a mis hermanos, a mis vecinos que son como yo, que son originarios, mexicanos originales y mexicanas originales, ¿verá? Porque esa es la verdad. Por eso nos duele, porque sabemos que nuestros hermanos son los que tienen más derechos a esas tierras y a todo. Porque son los primeros. Los primeros son los primeros en todo. No que acabas de llegar, digo, ¿qué sistema es eso de...? ¿Qué pinche sistema es eso que acabas de llegar? Cualquier pendejo que cruza el charco ese del Atlántico, ¿verá? Viene y la hace aquí en México. Termina con hoteles, termina con todo. No, no ha cambiado nada en 500 años. Seguimos alabando, quemándoles incienso, quemándoles copal ahí a estos, a estos demonios. Y esperando que cambien las cosas y que se mejore todo. Bueno, atento yo. Seguirá tentando. A ver, a ver, si algún día me va a salir un video. Este, con que lo entienda una persona y que se ponga a hacer su propia investigación es lo único que yo quiero. Con una persona. Esa persona sea la que... la que cambie todo. La que cambie todo, ¿verdad? Verá, el siguiente Zapata. ¿Verdad? Algo así. El siguiente... El próximo Lázaro Cárdenas. El próximo López Obrador, ¿no? No sabes, porque así somos como seres humanos. Hay gente que lo escucha de libros y de todo. Y como que no les cae el 20, ¿no? Y de repente van en la calle y lo escuchan de cualquier persona. Y dicen, oh, shit. Ahora sí ya lo internalizó. Ya sabe que eso no es información. Para archivarla ahí de decir, ay, esto ya de la escuela, ya la aprendí. Ya hice mi escuela. Y te digo, no. Esto no es de escuela. Eso no es de la vida diaria. Eso es lo que estamos viendo. La batalla por recuperar nuestras tierras. Nuestras playas. Eso es lo que realmente importa. Recuperar nuestras playas. Recuperar el Golfo de México. Totalmente. Por eso se llama Golfo de México. Acabar con todo ese... Eurocentrismo en el norte del país. Digo que... Están meando fuera de Loya. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Eso es lo que realmente importa. No de que... Está chingadero. No sé qué le pasa. Pero pues claro. Verá, la tierra lo es todo. La tierra lo es todo. Estamos viendo todos los refugiados que no tienen tierra. O verá que ellos andan fuera de su tierra. ¿Cómo los tratan? No. 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 Y así son los esclavos unidos. Ya nos corrieron una vez. A ver, estudiense. El éxodo mexicano. El éxodo de los chinos también. Los puso de patitas en la calle. ¿Cuánto ellos quieren? ¿Por qué? Porque ellos dicen que es su país. Y nosotros los dejamos. Fíjate. Un europeo. Un europeo. ¿Dónde se le apaga esta chingadera? A ver, ¿hasta cuándo?